Adentro Quiero serenatear, Jesús María cantará Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará Los reyes vendrán para el festival, sembrando el amor, regando la paz Y un cielo cantor, diez noches alumbrará, Jesús María cantará Y un cielo cantor, diez noches alumbrará, Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar, doma, canto y danza y un traguito de más Y unos ojos grandes que me quieren bialar, y en una guitarra una esperanza más Cuando un domador escuche copiar, Jesús María cantará A ver... A ver... A ver... Palabra de bienvenido a cada uno de ustedes Y después vamos a ir con la palabra de los bomberos también Hola, buenos días a todos Gracias a todos aquellos que nos visitan De otras localidades vecinas Y de otros departamentos La verdad que el día es un poco con este viento sur Pero bueno, hay que tratar de pasar lo mejor posible Después de pasar un año Que tuvimos que suspender por esta maldita pandemia Que azotó al mundo entero Y nosotros no tuvimos acepto de eso Pero gracias a Dios Ya se está abriendo una luz en este túnel Para que nos volvamos a juntar A abrazar y entre todos los familiares Y esta fiesta que realmente es una fiesta Que brinda para la amistad La familia y todos aquellos que quieran participar Y que apriesen este deporte Quiero felicitar a la familia Torleto Con la organización A los bomberos voluntarios También a los locutores que son parte de esta fiesta Porque sin ellos esta fiesta no sería posible A la salud que también está presente Y que hoy espero que Dios Que no participen en ningún acto A todos los jinetes Que tengan lo mejor de ellos Para participar en esta fiesta tan tan importante También les quiero agradecer a todos Los que vienen y nos visitan Que pasen el mejor día Para ellos en nuestra querida localidad Y a todos los jinetes Esto si quieren lo firmamos hoy Va a ser una promesa para el año que viene Se va a participar Todos los ganadores de las series O todos los ganadores de su grupo Van a disputar un trofeo de 2 metros de alto Que se va a llamar Trofeo Municipalidad de Colonia En San Bartolomé Y también va a haber algo de efectivo Para los ganadores de cada de su grupo Eso para el año que viene Desde ya si quiere al señor Torleto Lo podemos firmar Y lo podemos poner para que el año que viene Sea un espectáculo para todos Y aquel jinete que gane Que se lleve un recuerdo de nuestra localidad Les deseo lo mejor para hoy Y todos aquellos que nos visitan Que tengan un feliz regreso a sus hogares Vayan despacio y que Dios los bendiga Como les decía Esta fiesta está planteada Para colaborar con los bomberos voluntarios Y está con nosotros La comisión directiva El presidente de esta hermosa entidad Que es voluntaria Y que nos va a contar un poquito A qué se refiere Cuando uno habla de bomberos voluntarios El señor Pallero Está con nosotros Para darle la bienvenida también Bueno, buenos días a todos Y ya solamente tengo Palabra de agradecimiento A toda la gente que se ha hecho presente A todos los bomberos Y la comisión directiva y los bomberos Como así todo el personal Que monta este espectáculo Como son acá los señores Que dirigen todo esto Y ya les digo muchas gracias Y que disfruten Muchísimas gracias Bueno, son ellos los dueños de casa Y le han dado la bienvenida a todos Así que a disfrutar Tenemos este San Bartolomé Para llevarnos el corazón de ellos Y así va a ser Si Dios y la Virgen quiere Así será Vámonos más A este mega nacional Ah, arrancaron los gastos todos Se miran de reojos Son muy chiquitas Arranca un poquito Adelante también Las viejas varelas Que vienen los pocos Villa Concepciones Tío, quiebra bien la cachorra Se pasa un poquito A la Santa Fecina Acomoda bien las cargas Picos blancos Tostados de grandes Llegando el logro Este va para no montar Se acomoda Pasó por el otro lado Esto le conviene A la Santa Fecina Que va a igualar la serie Mirá que lindo Se va a poner linda la cosa La cordobesa se equivocó En el recorrido Corrigió bien Si la mía La acomoda de nuevo La dama del andaribu Número 12 Va La cachorra de Santa Fecina Bocala con todo Flamir El pabellón nacional Mete bien para no montar Aplausos Qué manera de manejar Son muy chiquitas Ganan dos aquí Ganofilia Concepción Mi amor Se fueron los dos Ahí está el tornillo Disparo con fuerte A ver cuando lo agarre La apuesta Seguí la volución Cuando puedas Se mete Rodri En la palilla Empieza a marcarlo El camino El guachín Se empieza a caer un poquito Loberos Empieza a caer Valía Va a quebrar parejito El Santi Quevedo Empieza a regularlo De poquita Se quiere meter En los premios Río Tercero Lo sale a buscar Con todo malía Va a llegar al 7 El Santi Quevedo Echará a correr Lo busca por todas partes El overo No lo alcanza más Se afianza Río Tercero El Santi Quevedo Lo quita Bien Santi Ahí salieron Ahora si se acomodaron Ya le damos Jugándolo con todo La malía Pero va de Juan Cruz Lo tengo el Santi Y nos quedará bien Quevedo A ver lo voy a buscar Con todo Y viene la dama Tira el cerrando Y la dama Buscando el error Pero está bien El pampero Quiere acumularlo ahora Quevedo Quiere marcar el camino En el 2 Está allá en el 13 Juan Cruz Lo veña Ya le buscó A Juan Cruz Mientras le veo A la dama El gorri Que le dice Voy bien papi Pero va bien Santi Allá Lo tengo Juan Cruz Se van a juntar En el 7 Se prende el foto Ya ahora Empezamos a trabajarlo Hay que verla Aplaudíme La San Bartolomé Que es linda Ahí queda el 3 Gan el 3 Juan Cruz Lo veña Y van a Juan Cruz Echaron ahí Salieron Este es el final De categoría Mini y menores Lo tengo el amigo En el oro Salido grande Pero tengo a Chine En el 2 Quiero bien Que veo Si les quiere venir Con todo Juan Cruz Esta es Juan Cruz Ahora cae el tabú De Chine 1 y 3 Quiere cabrera Sale el mío Buscarlo Lo quiero encontrar El petizo Va de 4 En el 3 Lo encontró la dama Y le sale Y empieza Con el otro El aplauso No Mala suerte Mala suerte Va de vuelta Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Dispara ahora Huachín Saca el tornillo Que viaja de la zona De Río Tercero Zona de Rienda Se mete bien ahora El hombre de Arroyito Para seguirlo Con todo Al vallo De atrás Viene la mía Los observa Los cachorros Que vienen En el 1 En el 2 Empiezan Quiere sumarse La mía Se cae Cae el 1 Cae el 3 Se quedará Juan Cruz Solito Se mantiene Está El hombre de Arroyito Para llevarse la dorada Cuérense Hablamos de Arroyito Está el Marianito Bernalde Con el cachorro Busca el tacho Si este Será topada linda Para llegar Mete bien ahora La lleva Arroyito La lleva También cayó Señores Y señores Hay sorteo Señores Acompaña y a padrina El amigo Maciel Maciel soldando Como marcándole El camino Los cachorros Camino que ya hizo Él Cuando apenas Tenía 7 o 8 años En el overo De la gran historia El Cacoy Señores Felicitaciones A los papis A las papis Bueno Enlazando tradiciones Con los ganadores De la mini menor En Colonia San Bartolomé Este cachorro Que lo vi Realmente Desde muy chiquito Ha crecido En estos 2 años Ya Me cuesta conocerlo Por lo grande Lo grande que está Bienvenidos Bienvenidos A este mundo De la rienda Una familia Ludueña De Arroyito Y él Logra el primer puesto En su vallo Nombre y apellido Ludueña Y Juan Cruz Ludueña Y Ludueña Bueno ¿Cómo se llama tu vallo? Danielito Danielito ¿Se portó Danielito? Bueno ¿Le vamos encontrando la vuelta? Y Le estamos encontrando la vuelta Bueno Me alegro ¿Saludos para quién? ¿Querés mandar saludos Para Arroyito? Sí Para Mi mamá Y mi hermano Joaquín Que se tuvo que quedar Muy bien La familia Ludueña La familia completa El abrazo para toda La gente de Arroyito En la voz De Juan Cruz Ludueña Otra de las grandes damas Que para mí Será gran candidata En la tierra de Jesús María Es Mía Varela Apellido le sobra La cachorra De dos padres Muy rienderos Muy criollos Y que baja De la linda localidad De Villa Concepción El día Presentamos No a las cámaras ¿Cómo te llamas? Mía Mía Varela Mía Varela Bueno ¿Cómo se llama tu tostado? El caballo Queidán ¿Cómo? Queidán Y este ¿Lo caminas vos En la semana O te lo camina el papi? Me lo camino yo Ah vos ¿Y cómo hace? ¿Cómo Toda la voz Llega del colegio Y te le va a dar de comer Y después lo subís Un ratito? Sí ¿Y se porta bien él? Sí Bueno ¿Y qué le da de comer vos? Maíz con Con algo No No Bueno Pero vos le da de comer Vos te encargas De darle de comer Y eso es muy bueno Bueno Hoy lograste un gran premio En Colonia San Bartolomé Mía Varela De los grandes pagos De Villa Concepción El tío Pasó por enlazando tradiciones Con un gran premio En Mini Menores En categoría Mini Menores Aquí en Colonia San Bartolomé Otro podio más Ya lo hizo en San Agustín Este chico repite podios Y es como yo siempre digo En los relatos Sin desmerecer a ninguno Un gran candidato A quedarse con el título nacional Querido Santi Nombre y apellido Santino Quevedo Y hoy corriste con el Cuadrimhuachín El Tordillo Y le fue bien ¿No? Sí Bueno ¿Querés mandar saludos A la mami A toda la gente De Río Tercero? A mi familia Bueno Está lejos ¿No? Han andado mucho Para llegar acá Sí Bueno Felicitaciones Mi querido amigo Santi Quevedo La familia Que adoramos Y hoy logró Otro premio En la tierra De San Bartolomé Enlazando tradiciones Hoy en Colonia San Bartolomé La verdad Segunda fiesta Del mega nacional Rumbo a Jesús María Y tenemos gente Intendentes Bomberos voluntarios Y gente organizadora Que lo único que hace Es apoyar a esto Apoyar este deporte Apoyar a los niños Que van con ese sueño Tratar de hacer mamar Estas tradiciones Que es lo que nos interesa Como comunidad Estamos con el intendente De esta querida localidad Y más allá de ya Tener las palabras De bienvenida A todos los que nos visitamos Esta tierra tan linda Queremos preguntarle Cómo es su pueblo Cómo A qué se dedica Cuál es Porque este canal Llega a todos los puntos De la Argentina Y que se conozca En Colonia San Bartolomé Cuáles son las actividades Que se realizan En este pueblo Bueno Gracias Nosotros por darnos La oportunidad Y para que nos conozca La Argentina Nuestro pueblo Es multiuso Tenemos ganadería Tenemos lechería Y también Es bastante Sojero Y bueno Tenemos acá En nuestra localidad Una fábrica De implementos agrícolas Una fábrica De leche en polvo Que están trabajando Bastante bien Que la tenemos acá A nuestra derecha Y tenemos una fábrica De aceite de soja Que muy pronto Se va a extender A una fábrica Para poder exportar Y bueno Estamos trabajando Con todas las instituciones En la cual Se están haciendo hoy Viviendas Cordón Cuneta Estamos ampliando El edificio municipal Se está trabajando También con todo Con el consocio caminero Para tener los caminos rurales En buen estado Para que la gente Pueda sacar su producción Que es lo que más nos interesa No es cierto La zona de campo Que es la que Nos mueve En nuestra localidad Y después bueno Siempre trabajando Con todas las instituciones Para que a nadie Le pueda faltar algo Pero bueno Sabemos en época difícil Tuvimos casi dos años Con la pandemia Que prácticamente No se podía gestionar No se podía viajar Recién ahora ya se puede Hacer gestiones A nivel nacional Y a nivel provincial No con la libertad Que quisiéramos Pero bueno Cuidándonos un poco Estamos haciendo los trámites Que corresponden Para nuestra querida localidad Intendente Para que nos ubiquemos Un poquito ¿Cuántos habitantes Tiene Colón En San Bartolomé? Hoy en estos momentos De tener alrededor De 1900 Más la zona rural 2500 Más o menos Estamos con esos habitantes Y fíjense que O sea uno trabaja Como intendente Lo debo Debe ser así Que trata de Abrazar a todos Para que nadie Emigre de estos pueblos ¿No? Esa es la importancia De las gestiones de hoy Que generan los trabajos ¿No? Bueno la preocupación Más grande nuestra Fue el tema habitacional Faltaban muchas viviendas Hace más de 20 años Que no hay programa Ni provincial Ni nacional de vivienda Entonces el municipio Inventó su propio Plan de vivienda Hace 20 años Que lo estamos haciendo Llevamos hechos Casi 200 casas Y eso fue un poco Para que la juventud No se vaya De nuestra localidad Y también Agradecer a la empresa De agroservicios San Francisco Que ha puesto la planta De aceite de soja Aquí en nuestra localidad Y ahora está por empezar A construir 20 casas Ellos Para los empleados Como va a ser una fábrica nueva Para exportar Va a necesitar gente Ingenieros Técnicos Y ellos bueno Van a hacer sus propias casas Así que Ya se le ha dado un terreno Para que construya Sus 20 viviendas Bueno este intendente Que año tras año Cuando venimos Se ve que San Bartolomé Crece Que hay un presente Y un futuro Muy pujante Y bueno Bienvenido Y felicitaciones Por recibirlo En este hermoso pueblo Y que nos vamos A llevar lo mejor Juntamente con el intendente Las fuerzas se unen Y se unen Los bomberos voluntarios Entonces le vamos A preguntar Al presidente De este momento Del bombero voluntario Cuál es la participación De ellos En la comunidad Si son regionales Y a dónde llegan Esos bombas Esos hermosos Autobombas Que vemos Y están en unas condiciones Espectaculares Dígame señor Cómo se manejan Los bomberos Cuál es su radio Cómo están trabajando Los muchachos Bueno Los bomberos Tienen un radio Bastante grande Acá que se Viene en muchas zonas rurales Pero es bastante grande Llegamos casi a 30 kilómetros Todos los radios Que colindamos Con la Francia Con Zacanta Con la parte del arañado Llegamos hasta La localidad San Esteban Y bueno Los vehículos Y todas esas cosas Se van comprando Con la colaboración De la gente Con eventos Con la colaboración De la municipalidad Y aparte de eso La gente Que colabora muy mucho Y se ve Como en estos eventos No solamente Los del pueblo Sino también Gente que no son Del pueblo Que colabora Pasa que los bomberos Es como la entidad Que no se le dice Que no A los bomberos Se colabora Sí No, no Gracias a Dios Cuando uno sale A hacer algo Sale a recaudar No hay ningún problema Tanto sea municipal Lo que sea Siempre se da un acuerdo Y siempre se hace Siempre se va para adelante Muchísimas gracias A estos gringos Y criollos Que se juntan Con un solo objetivo Hace Caolonia San Bartolomé Grande Con todos los servicios Que tiene también el campo Porque los bomberos Llegan a esos lugares A veces Para salvarle El patrimonio particular De algunos De algunos chacareros De la zona Muchísimas gracias Bombero Muchísimas gracias Intendente Y el lazo Siempre tiene que tirar Un lazo uno Y ahí agarró Este lazo Lo agarró Torleto El hombre que tengo A mi derecha Que tiene Más allá de todo Es abuelo De dos cachorros Preciosos Que nos tenemos Aquí en el Nacional Y que han traído Los grandes logros Para esta tierra Lo que es Colonia San Bartolomé Y tránsito Ya sea su madre De acá Y su padre de tránsito Torleto Otra jornada más Muchísimas gracias Por recibirnos ¿Qué pensás Para tu pueblo Que quede esto Que sea beneficioso Para los bomberos ¿No? Sí, sí ¿Qué tal Mauricio? Bueno Mira Esto Yo pienso Que es un poco Un puntapié Para iniciar Que ya lo hicimos Un año Bueno Después por el tema De la pandemia Todos los problemas Se dejó Pero este año Con un éxito rotundo Lo que estamos viendo Hasta ahora Así que yo pienso Que hay que seguir Para adelante Y con las palabras Del señor intendente Que dijo Que se preparan Los rienderos Para el año que viene Por el famoso trofeo Que va a poner Y el efectivo Para los seis mejores ganadores Muchísimas gracias Torleto El abuelo riendero Como le digo yo En este Colonia San Bartolomé Que hoy Nos llevaremos El alma de ellos Porque ellos Nos han brindado Esa tranquera abierta Para que la llevemos Enlazando tradiciones Desde Colonia San Bartolomé La primera de categoría Menor Está Quevedo En el uno Está Cerino Él no puede ser bravo Los dos se conocen Lo quiero bien Genaro Mete bien el Santino Qué linda carrera Ahora se ve El hombre del río Tercero Viene en el uno Ahí va trabajando El hombre de tránsito En el dos Qué linda carrera Va el nieto Organizador En el dos Lo quiero muy bien Ahora Se mete Quevedo Con todo Se quiere hacer Ande El pampero Pero va Ahora el jiquiero Canse también Bueno el jiquiero Van a buscar El seis Lo mirá Ya como del río Tercero Gana el uno Gana Santino Qué linda Con este El hombre del río Tercero Señores Para la suerte Para el local Sale el maxi Como mirándolo Uno de los grandes Campeones nacionales En la categoría Menor Ahora Defiende la menor Y quiere Y tiene con qué Vete bien el 22 El 22 Corto Que viene cargado Y de buscar El nante Ande El número uno El tacho Ahora se acomoda Río Mira Río Los sillos Despacito Pero de atrás Mete bien Palomontal Se acomodó Ahora Los garrones El 22 Acomoda El hombre De pellón negro Se va Ahora Río Ahora Nunca Flamia El pabellón nacional De la tierra De los bomberos Mete bien Para montar Gana bien Cómodo El hombre De la querida Tierra De playosa Ganaje Río Gana De ludo Ha salido La dama De río Tercero Va la Raffi Acomoda La vega Galope Tendido Pero seguro La obera Meten ahora El tacho 7 Se metió Primero La de río Tercero Se acomoda Ahora La obera Y ahora Si Ahora sale A buscar La carrera De abajo Para arriba Se cae El tachito Del andar Y el número uno Va la Raffi Vuela La velena Larga De la Raffi Ahí se mete Río Tercero Con todo Acomoda Ahora El petizo Colorado Que va a buscar El tacho 7 Con el maestro Que lo tiene En la largada Se llama El Maxi Zavala Florea Y abre bien Para asegurarla Se llama Raffi Acosta Va a ganar La dama De río Tercero Gana viene El 2 Gana viene El 2 Querido Lucas Quintero Raffi Acuña La siguiente Ronda En Pascuala Sale Va a buscarle Ahora El hombre De paquito En la nave Número uno Dispara El cachorro De río Cuarto Carrera brava Se mete En los 4 Junto Se acomodó Ahora Yamil Empieza a mirarlo Al mando Al mando Le pega El Gresto Viene a buscar El tacho Número uno Se viene El tecla Mira que carrera Pareja Cae 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 El 1 Vete Bien Anduesa Dispara ahora Anduesa Para quedarse Con este brava El hombre Río Cuarto Venía Parejita Para verla Hasta el último Se va quedando Más Categoría Menores La estamos viendo Gana bien El 2 Río Cuarto Gana el 2 Tiziano Anduesa En el Diablo A seguirla Grande Que pasa Quebraron Parejito Se pasa Ponjo Lorenzatti Empieza a marcar En el camino El guachín No busca por todas partes El vallo Guarda que le emparece El vallo Para quebrar Parejito Se hace lindo La carrera Empieza a regular Lo de un poquito El Sati Le empieza a dar rienda Vamos a ver Que pasaron El taporro Número 7 Y echarán a correr Y fíjate Que es brava Echarán a correr Disparan Castigan Castigan El más ligero Gana El 2 Se queda El tornillo Con esta Echaron Y salieron Ahora así Con todo Mira todo San Martolomé El lindo del pueblo Quiere bien Genaro Pero está Rodríguez Allí lo acomodó Rodríguez Ayer le pegó Un cabezazo Comoda Quiere meterse De lleno en el 6 Esperemos que no sea nada Se desempaña Los ojos de tierra Eso lo aprovecha Bien Genaro Ahora sí Va a buscarlo Con todo Rodríguez El bauti Se quiere hacer Andel bauti Que él mira El papi Paradito Lo que es En el corral de largada Abre bien Cerino En el 6 En el 7 Echa a correr Gana bien El canel El colibrí Gana Gana Genaro Cerino Gana el local Y se hace fuerte En su tiempo Palo a palo Estire con bote largo La gitana El andarivel Número 2 Que bonita vaya Busca el tacho Número 7 Mete ahora Travieso El petiso Se le mete a la grandota Se viene a buscar El tacho Número 1 Vamos trabajando Viene el gringo A dos Rienditas Como acomodándole el cuerpo Se gana el tacho Número 1 Meterán para no montarse Demora la tostada Busca el tacho Número 7 Acomoda ahora Con todo Se le dispara Porque se viene el león Acomoda Esta no hay que perderla Pegó un chirlito Para asegurar La gana Viene el torneo Sube el expreso Tapia Gana el 1 Va al tallar Lorenzati Viene Ahí salieron Dispararon A lo grande La tengo A la Pauli Reinaudo Está de rollo Van a enterrar Los garrones En el 7 Está el torito Está representando Bien a la zona De Córdoba Se va quedando Un poquito el 2 Empieza a regular La Reinaudo Va a llegar Al tambor Número 1 Empieza a regular Lo se va quedando Tranquilita Lo busca por todas partes Arroyo Y va a tener que corregir Va llegando tranquilita Al tambor Nobra 7 Lo va abriendo bien Y si hace las cosas Bien pasa La siguiente ronda Se afianza La Pauli Reinaudo Gana mortero Nesta Gana el mortero Pero felicitaciones También a Arroyo Ya van a salir las cosas Echaron a más Salieron El grande Sale Gran secreto En el 2 Lo tengo El loro Trabajándolo Bien el vallo Se viene Con todo Lodeña Lo que broja El tambor De Lodeña Empieza a regular El hombre Río Cuarto Asegura otra más Anduesa Se quiere hacer grande En este gran caballero Que viene El Pavo Santa Fecino Va a buscar el tambor Número 1 Busca el hombre Acá el tambor Número 1 Lodeña también Pero le salió El tambor Número 7 Le decía que no Y por eso Se asegura Una más Se asegura La primera Esta vez En el secreto El tope De Miran amigo El hombre Los Pagos Río Cuarto Abrirá en el 7 Suelta Y a correr Gana el 2 Gana Anduesa Se hace grande El cachorro Anduesa Va a ser bravo Para voltearlo En el andar Y el número 1 Lamentablemente Nos deja Juan Cruz Nos vamos a la otra Que sale el relato Seguí la Lucía Salieron disparan Ahora lo grande Duelo de Alasana Y la tengo A la Malibarra Esta Rodríguez Van a quebrar parejito Enterraron los garrones La sale a buscar Por toda la cachorra Empieza a fiancer Se lo va a salir A buscar el todo Por el todo Van a llegar juntitas Al tambor Número 1 Quebraron parejita Se pasan un poquito Va a tener que corregir El 1 Y se va a fiancer Rodríguez Se va a piacer La dama de Carrilobo Echará a correr Allá en el 7 Y si hace las cosas Bien está La Malibarra Rodríguez Mauricio La Malibarra La gente de Carrilobo Mala suerte La de Lugo No venía Todo lindo Salieron cabeza a cabeza Tira el 22 corto Le mete un chirro El hombre playosa Porque sabe que Va a estar Quevedo Juega a Quevedo En el gateado rubio Mete bien Quevedo Se va a la raza Criollo En el andar Y el número 1 El liviano del 2 Se viene el 22 corto Marcándole el camino Pero Quevedo va Quevedo va a buscarlo Mete bien los 4 juntitos Hasta ahora no se sabe No se escapa La Vizcacha Busca el tacho Número 7 Mira que lindo Va que Leone No le afloja Quevedo 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 Cana el Leone En esta Cayó el de Quevedito Del tracho 5 Se queda El capitán De playosa El 2 Jerónimo Leone En el 22 corto Quien se espera más Sale el cuerpo adelante Ahora Río Cuarto Se va la rafia Andarivel número 1 Tacone en la bereja Busca el tacho 7 Para enterrarlo Con todo el colorado Vete la trucha Entre medio De las dos manitos La tostada Que va de Río Cuarto Viene ahora la rafia Pelo al viento Dice ahora Si o nunca Lo busca con todo Estira el cogote bonito Colorado Mete bien palomontar Se le empieza a escapar El hombre Río Cuarto Se va quedando la rafia Busca ahora el cachorro Bajando la cabeza Como para cortar el viento Vete bien ahora Palomontar Dispara ahora Río Cuarto Se queda Con amplia distancia El andarivel número 2 Querido Luca Quintero Tiziano Anduesa En el diablo Rafa y mala suerte Relato Echaron lo más Y es lindo el relato Ahora sí Porque es brava Lo tengo el hombre Trancho en el lodo Lo tengo Al río tercero Mete bien Quevedo Pero lo apuntó Lo apuntó el dueño De esta tierra Se le viene con todo Cegarino Si quiere decir Donde Cegarino Le montonó Quevedo Le montonó Quevedo Se juntaron En el lodo Que linda Carrerita Le da lo grande Pega el chivito Genaro Se le va con todo El santino Van a buscar El damor número 5 En el 6 Aplaudímela San Martomé Echaron en el 7 Si viene La atropellada Final Ahora sí Te quiero ver Ahí van a disparar Que carrera El 2 El 2 El 2 El 2 Le marca medio Cuerpo largo El vallo En una carrera emblema El tordillo Medio mosqueado Busca el tacho Número 7 Flamel Pabellón La mira La Rinaldo Vete bien La Rinaldo Es liviana La de Rinaldo Por eso dispara El petizo Hay que disparar El leone Se viene ahora Con todo Acomoden El tacho Número 1 Mira para la foto Mira si no es Para el aplauso Dispara ahora El gringo No se da por vencido La cachorra Es palo Palo Van a buscarla Con todo Se mira en el cacho 7 Vete bien Los 4 Juntos Garrones Juntito Sale el tordillo Para ganarla Se viene el leone Se viene el leone Y le ganó El 2 Lo más querido Paula Reinaldo En Torito Que linda Sale ahora La valla Del andar Vé Número 1 Le muestra El cogote El hombre Río Cuarto Disparan Se metieron Los 6 Con tetos La tierra Va y viene Pero más que va Que viene Busca el tacho Número 1 Ahora la valla Tiene calidad Se queda sin nada El 3 Ay le sirve Entre la 2 Oreja El hombre Río Cuarto Mete bien La male Va La male La male Busca el tacho 7 Se le pasó Se le pasó El del 2 Se va a la cachorra De la tarde La grande Carrilobo Pégale grito Pégale grito Rodríguez Que está Si la quiebra El 1 El 1 Se queda con esta Carrilobo Marca fuego Esta Malena Rodríguez Malena Mar No tengo el 1 Está en el 2 Vamos a ver Que pasa Va a llegar Juntito al tambor Número 7 Enterraron los barrones Está el dueño de casa Sale a buscar Por todas partes La dama Nos empieza a quedar Un poquito La dama Empieza a marcarle El camino Empieza a marcarle El camino El dueño de casa Van a quedar parejito Encerra parece Que se va a quedar Con esta Lo busca por todas partes La dama No va a salir Buscar por todas partes Queda solito Solito El dueño de casa El 2 Mauricio Gana el 2 Bien, vale Mala suerte Quedará La expectativa Si puede correr Por el tercero No Gana Gana Le dijeron Larga Y salieron Allá Disparó Los grandes Liones En el 3 Lo tengo En el 2 Lo tengo Rinau Lo tengo Los paules Echaron La dama En el medio Porque está en el 1 El hombre de Río Cuarto Está con todo Andoesa Que linda Cárdenas Le quiere marcar El camino León Y lo montó Andoesa Se van a juntar Que fue un segundo 2 Ahí juntos Entraron El 1 Vete bien Paule Se va con todo Gero Está Leone Está Leone Está Rinaldo Buscaron el 6 R7 Se abre Está A Chalo Correna Hay que verla Ahora sí Ahí van a disparar Con todo El más ligero Gana Gana el 2 Gana el 2 Paule Rinaldo Gana Paule Y salió La gran final De categoría Menores Salió Genaro Serino En el 1 Está La Paula Arreglado En el 2 Enterró Quiera Mete Muy fuerte Genaro Se viene La Paule Ahí va La dama Quiere doblar Del 1 Que ganó Se le metió Ante La dama Para la Paule Pega el chulito Genaro No salió Buscar Genaro Pero está La Paule Va en la carrera Está Renato Echalo Con el aplaudir Ven a Samar Colomé La gran final Festeja Para la dama El gol Muy bien La dama Inflamen El pabellón De la ciudad Con los cachorros Atrás Genaro Serino Y tercero Jerónimo Leone Enlazando tradiciones Categorías menores La verdad Una alegría grande Una cachorra Que conozco La trayectoria Y todo Todo el esfuerzo Que hace su papá Su abuela Hace subir los trales Y de invertir tiempo Invertir Mucho Mucho Corazón En esto Y me pone muy contento Que el apellido Rinaldo Haya llegado al podio grande ¿Cómo te llamas? Paula Rinaldo Paulita Rinaldo De la localidad de Morteros Y se queda hoy Luchaste mucho ¿No? Lo que dijo yo Muchos domingos de ir Y no sacar resultados Hasta que se te dio hoy ¿No? Sí Bueno ¿Quién te cuida los caballos? Un hombre Que se llama Marcelo Bueno ¿Le mandamos saludos a Marcelo? Sí Bueno ¿Y cómo se llama La Zaina? No Es caballo Torito Torito Bueno También que se agregue El papá Con lo que decían Estas cachorras Que son tu vida Y que las llevas a todos lados Para darle los gustos ¿No? Sí Así es Todos los lugares que podemos ir Vamos Y bueno Es lo único que disfrutamos Los fines de semana Trabajamos en todas las semanas Y los fines de semana Es lo único que hacemos Bueno Familia Reinaudo de Morteros Enlazando Tradiciones Enlazando Tradiciones Con otro grande podio Podio en San Agustín Podio acá Y es un tipo que conoce De grandes victorias Busca la perfección Y busca y la encuentra En cada domingo ¿Cómo se llama este gran capitán? Gerón y Monleone ¿Gerón y Monleone ¿De qué localidad? De la Playa de Seacordo Y hoy metiste un tercer puesto En una gran competencia Mucho viento Difícil para manejar hoy Los tachos están muy livianos ¿En qué caballo? En el 22 Corto En el 22 Corto Gerón y Monleone El gran campeón De aquellos tiempos En mini menores Hoy dándose los triunfos Y las medallas En la categoría menores Desde Playosa En la tierra de San Bartolomé Categoría menores Segundo puesto En su tierra En la tierra de los abuelos En la tierra de los torletos Recordamos que este cachorro También quiso podio En grandes escenarios Con un apellido enorme Cerino Gente de campo Gente que trabaja En las ferias Y él acompaña a su papá En las ferias Genero querido Nombre, apellido Y de dónde sos Genero Cerino Yo soy de Tránsito Córdoba Y muy contento Estamos por Saca el Segundo Bueno ¿Cómo se llama el vallo? Colibrí El colibrí Que siempre te da premio ¿No? Sí, gracias a Dios Escuchame Cuando vos decís de tránsito Papá de tránsito Y mamá de dónde es San Bartolo O sea que sos local acá Sí ¿Y te gusta la fiesta Que se hace en tu pueblo? Sí Bueno Genero Cerino Enlazando Tradiciones Tradiciones Para todo el mundo Martínez Soy el fotógrafo Como dijiste vos Hace 13 años Y bueno Un gusto siempre estar Año a año con ustedes Y siempre luchando Hola ¿No? Con bajos Con altos Con fiestas Que a veces son Que uno puede cubrir Los gastos Y otras veces Contento también Porque a veces nos va bien Este negocio es así ¿No es cierto? Exactamente A veces Como decís vos A veces nos va bien A veces nos va mal Pero seguimos Todos los domingos Pienes al lado de ustedes Aparte siempre Siempre con esa predisposición A buscarle los detalles De la foto ¿No? En los primeros tiempos Me acuerdo Se sacaba la foto El revoleo Ahora se busca La calidad de la foto La gente busca la calidad ¿No es cierto? Que las orejas estén paradas Que el caballo esté bien pisado Que el tacho Sea la foto justa ¿No? Exactamente Sí La gente ahora busca eso Cuando los caballos Quieren en las puntas O cuando la largada Que el caballo esté estigrado Y bueno Siempre año a año Vamos buscando Mejorar un poco más La calidad de la fotografía Bueno Fotógrafo oficial De este mega nacional Carlito Martí Que siempre Para nosotros Es uno más Uno más Del grupo Así que Bienvenido Y buen trabajo En todas las zonas Que se vienen Para este gran amigo De la tierra grande de Cosquín Y salió la primera de categoría Dama Salió Cardoso Salió Cardoso En el 1 En el 2 Ahora la Pauli Va a buscar el Loria Va a buscar el tambor Número 6 La Pauli Entrará en el Sali Cardoso Doblará la gitana Echa a correr Ahora sí Gana el 2 Gana Pauli Reinau El mortero Acompró bien el hombre Acompró bien Se ve Criéndome un poquito Criéndome Raffi Larguen Echalo Salieron ahora La tostada La mire El Andresito del costado Busca ahora El tacho número 7 Dispara la gente Corrilobo Mete bien la tola La puntita de la cola El saino Pico blanco Mete bien Para lo montar Se acomoda la Raffi Juega bien ahora Raffi Viene a buscar el tacho Número 2 Viene Río Tercero con todo La quiere asegurar A esta la dama Se aprieta los labios Para meterse con todo La enterró Y sacó bien Ahora sí La Raffi Quiere mandar esta Pero va a carrilobo Por el milagro Para buscarla con todo La quiere exigir Pero Raffi dice Esta es mía No la puedo perder Mete bien para lo montar Vuela Vuela la cuarta y media En la tarde de San Bartolomé Queda con el 1 Río Tercero La Raffi Así es Gana Raffi Acuña en la ñata Bien Malasual Larguen Echale No va Dispararon a los grandes Salieron castigando Porque saben que son bravas La tengo La selemano Está la guada vega Enterró los barrones El samurái Empieza a marcarle Camino rollito La busca por todas partes Pozo del mollo Se salva a la dama del 1 Enterró los barrones La guada Empieza a marcarle La diferencia Empieza a hacerse El grande rollito Guarda que le empareja mano Y llegará juntita Al tambor número 7 El más ligero gana Echarán a correr Disparan a los grandes El 2 Se queda con el 2 Esta carrera Bien ahí Echale nomás Echale una hora Si salió Le tengo la brisa Vea Le tengo la espalda Renaudo El torito Caballo que acaba de ganar En categoría menores Mete bien la pable Ahí cae el damor de la brisa Ahí empieza la mira El reojo La pable Ahora como diciendo está Asegura la primera Nada más también Va la brisa Ahí que no lo puede creer No entendía que pasaba En el damor número 7 Cuando se le amontonaba El caballo Pero va el torito Ahí la tengo Vea la pable Que busca en el 6 Echarán el 7 Levanta tierra Gana el 2 Gana la pable Renaudo Está intratable la pable Hoy hasta ahora 100% Gana con su torito Susano de mortero Va la suerte De la cachorra De la obera De la tierra grande De rollito Sale ahora Busca ahora adelante Busca la campeona Busca en el andarivel Número 1 Se va ahora con todo arroyo Galupa extendido Del criollo Mete bien ahora la muñeca Se va como hondo De poco la yegua Hace más de 6 7 meses que no corre Vamos a buscar esta Busca ahora el andarivel Número 1 Va la Andrea Lanzino Se va quedando arroyo Atrasadito Pero viene haciendo bien las cosas Cae el 2 Se va a buscar el tacho 7 Tranquiliza ahora La yegua la muñeca Para quedarse con esta La dama de Paquita Busca el tacho 7 Meterá ahora la muñeca Ahora si se queda con el 1 Ganada Paquita Gana el 1 Gana Andrea Galanzino Andrea mala suerte Arroyo Rapidito nos metemos A la que sigue querido Echaron ahora Si salieron las damas Sale ahora Guadavea Sale la pepa en el 1 Sale ahora Agustina Reinaudo buscando El tamor número 7 Allá acomoda el aguas Ahora si Pega el chilito Para que se acomode Y echa a correr el tordido Pero viene la pepa Sale a buscarlo con todo Ahora pero va bien Reinaudo Va bien la dama El rollito dolar Para el lado Monderra en el 1 Lo sale a buscar Ahora la pepa Vaya en el Beguada Pero va grande allá El Agus que busca El tamor número 5 El 6 Ahí se acomoda Las 4 Vende aquel ator Colita la pepa Pega el saldito En el tamor Pero no las alcanza Acomoda Corre y que viene La dama en el 2 Echa a correr Gana Agustina Reinaudo Bien Agus Bien Agus Bien cachorra Vega Para suerte Viene la dama de varillas Vamos a ver que pasa Con la mini menor Van a llegar juntitas Al tamor número 7 La tengo la dama La tengo la mini menor Quebraron parejitas Le sale a buscar con todo Vendas amarillas Vamos a ver que pasa Empieza Acomodarse de a poquito El colorado Se empieza a entender Van a quebrar parejitas Del tambor número 1 Se pasa un poquito Se pasa un poquito La cachorra del 2 Van a llegar juntitas Al tambor número 7 Queda sin nada El 2 Se afianza la dama de varillas Se afianza el colorado Echará a correr El 1 Luquita Si señora Gana la rubia de varillas Mala suerte La cachorra Echaron esta de 3 Salieron los grandes Sale la cachorra En el 1 Sale la male Sale la veterana Que está en el 2 Quiere bien Raffi Se meten ahora Metieron junto al 6 Empieza a trabajar A Rodríguez con todo Viene Prado Pero va Acuña Buscar el tambor número 1 Se le mete antes Lo quiere bien Acuña Ahí lo sale a buscar la male Va Rodríguez con todo Se empieza a quedar parado Va a buscar la joven grande Acuña Va la Raffi Está la male Está la ale Se van a juntar allá en el 6 Echarán a correr El 2 No pierde más Queda todo Para la dama de río Tercero Gana el 3 Raffi Acuña En Pascuala Gana Raffi Acuña Viene la ale La que viene Charo Sale ahora Sale la Raffi Como sacándole La diferencia La de mortero Que va Cambia la manito En el aire La valla Para meterse con todo Metieron los 6 Los 4 Se acomoda ahora La cachorra de río Tercero Que saca diferencia Porque ganar quiere Se viene Estira grande La costilla es larga De la valla Mete bien ahora Raffi Se acomoda Le pega el grito La mami Busca el tacho Número 7 Se va como todo Se le va ahora La valla Buscala con todo Pero la Raffi Hasta ahora Concentrada Llega el tacho 7 Queda bien Y a correr Y capaz que no pierda más Y se vinieron con todo Gana bien el 1 Querido loca Raffi Acuña Eñata Gana una carrera Ahora señores Cabeza a cabeza Lo va aflojando De poquito Se va armando El saino De los pagos de mortero Pero se le va a meter La Raffi La Raffi Que le quiere disparar Se abre mucho A los zabalas Le toca el cogote Viene a buscar El tacho número 1 Ahora si Castiga Se le empieza a ir La saina De los pagos de mortero Mete bien Río Tercero La lucha La Raffi Entre medio Del polo De Alba Buscala con todo Alba Arma la flecha La dama de Río Tercero Pero se mete Mortero Y ahora Y ahora señores Será a correrla Y ahora será a correrla Castiga La Raffi Castiga Vamos a verla Salió la gran final En categoría Damas Lo tengo a Andrea Galanzino Lo tengo a la campeona Del uno Quiero a meter Bien la ñata Ahora se le abre A la grande Se le va a buscar Se le enoja Lo corto de mí No lo miramos A la Andrea De paso a esto Tendrá que corregir Viene Raffi ahora Se le viene con todo A la Andrea Ya lo mira, lo mira y observa Sabe que le lleva el cuerpo grande Escuchaba que caía el dama de Romero 4 La dama de Río 3 Lo abre en el 6, la campeona Florega en el 7 Gana el 1, gana Andrea Garancino Ahí está, marca de nuevo La gran campeona 2019 Enlazando tradiciones Hoy en Colonia, en San Bartolomé En la categoría dama La verdad, una evolución terrible La yegua se empezó a encontrar con la rafi Y la rafi se empezó a encontrar con la yegua Y logra un segundo y tercero Decime quién sos, de dónde sos Para que la gente te conozca Me llamo Rafaela Acuña y soy de Río Tárcel Tanto tiempo en esto, ¿no? Tenés un gran maestro Que se llama Maxi Zavala y Laura Pérez Pero la yegua, desde que la compraste hoy La he visto realmente muy bien con vos, ¿no? Sí ¿Qué le notabas? Que era bastante brava la yegua Tiene mucha fuerza, es cuartamilla Y vos la vas aquietando ¿Qué? De a poquito la vas aquietando Y la voy a mejorar y voy a tratar de ganar Muy bien Rafa Acuña, segundo y tercer puesto Desde Río Tercero en la tierra De Colonia San Bartolomé Demostrando calidad Y gran candidata a ser campeona en el nacional El mega nacional Andrea Galancino Última campeona del 2019 Bicampeona nacional Hoy con su yegua Ella que la llevó a ser la mejor De la República Argentina en aquellos años Hoy vuelve después de un lapso Y se queda con el podio grande En Colonia San Bartolomé Andy, decírnos quién sos Yo te conozco un poquito más Pero decírnos quién soy Y dónde sos Soy Andrea Galancino Soy de La Paquita Y bueno, como vos dijiste Esta yegua me dio muchas satisfacciones Así que Y me la sigue dando Así que acá estamos Firme las dos Hoy la vi muy tranquila La llevo muy serena Muy serena vos También Como que se han encontrado las dos de nuevo Sí, la verdad es que Bueno, uno es como que presiente ¿No? Cuando le va Cuando va a estar tranquila Y yo hoy estuve tranquila desde el principio Y creo que también se lo transmito a la yegua Y bueno Gracias a Dios Muy bien Muy bien Esto es una yegua que Le contamos Porque la fuimos a buscar juntos Era una yegua que andaba en la escuadrera Y que Realmente La planó La quietó mucho Andrea con trabajo Con mucho Así quedó también inquieta Siempre ella movida Y ella no se va a quedar quieta nunca Y bueno, lo logro Es un mérito también de De ella como domadora Y como Como Persistir en esto Y tener confianza Y tener paciencia ¿No es cierto? Sí, la verdad es que creo que nos encontramos En una etapa en la vida De que ella necesitaba De una persona Que le dé cariño Y yo necesitaba una yegua Que me dé otra vez La autoestima que había perdido Así que Las dos juntas Pudimos de a poco trabajar Y Que pudimos trabajar las dos Y bueno Mejorar juntas Bueno Inquieta como siempre Siempre así Atormentada Pobrecita Pero así la hacemos La nota Así son los caballos Así son las alegrías De los rienderos ¿Querés mandar algún saludo a alguien? Bueno, sí A mi papá y a mi mamá Que siempre están para acompañarme A tu marido Y a mi marido Que me Me ayuda en todo esto Porque si no No podría sola Muy bien Muy bien Enlazando tradición Si arrancó bien el hombre de la bonda Ahora sí dispara Vino con Borsegué A ver qué pasa con esta Se fue Está linda esta Ahora sí Me dio mejor Abre mucho No lo puede quebrar La moto Viene ahora Se le dispara a Cedrino El de la moto Va y viene Entre los tambores No le cuesta Le cuesta Y eso le para El cachorro A la vuelta Va a ser el problema A este de un palomotar Me tapó en tierra Busca el tacho Siete Ahora Cedrino A lo largo A lo grande Se queda con esta Vamos a ver Gana el dos Gana el caballo Néstor Dúo En este duelo De titanes Aplauso Gana Uh, se cago un golpe Les dije que se iba Cago un golpe Para que se emparejen Dispara el hombre De brismo Por el medio Va el agente De Pozo del Molle Pega la boina En el anca De la bonita Llego al Pozo del Molle Mestre Viene ahora el surdo Juega el surdo Gran capitán De capitanes Viene a buscar el danario Número 3 Trabaja dos riendas Potrillo Nuevito Van a llegar el tacho Número 1 Mete Viene ahora el tobiano Se le van las patitas Ahora el surdo Vuelve a meter Potrillo que lo está haciendo Sin duda Se queda sin nada El 2 Dispara el tobiano Ahí está el boina Color rosa Mete Viene ahora el hombre De brismo Ruta 1 Para ganarla con todo Dan el zapito Dan el 1 Zapito Utrera Bien zapito Bien Amaya Viene el futuro Del bonito Saino Que presenta el surdito Faló el relato Ahora la tengo A la leprado Está Correa Está González Van a llegar juntitos Al tambor número 7 Queda sin nada La dama Va a quedar la cosa Entre el 2 y el 3 Esta Correa Empieza a marcarle el camino Van a llegar juntitos Al tambor número 1 Enterraron los garrones Van a llegar juntitos Al tambor número 7 Y guarda Que se empieza A estirar el colorado Va a ser brava La cosa de 7 Y prendeme el photoshop Echarán a correr Y va a ser brava Se estiran Castigan Castigan El más ligero Gana Vamos a verla Lobero con todo A ver si se acuerda de esta Disparan Areto Vuelen el corbatín Color azul Con la buena boina Bien vestido el hombre Mete los 4 jotetos Se acomoda Lanca nevada Le pega el grito Se viene ahora Getonia En la del 2 La trae al rastro de nuevo Hasta ahora viene Computeando el lobero Mete bien Para lo montar Se acomodó Se acomoda Ahora Nareto La sale a buscar No está todo perdido Ahí está el hombre Que va a buscar con todo Va a ser Aeros dispara Ahora con todo Se llama Tapia Le dicen El hombre Que le dicen Tapia En los pagos de Cever Gana bien el 1 Gana el loco del 1 Daniel Molazano Daniel Molazano Del 1 De charonador Está el Nelson Batelli Sale el torrillo precioso Con las barrajitas claves Mirando la bandera Ahora va el 60-10 Doma en el 2 Lo tengo Al secreto Lo tengo El caballo El caballo El caballo El caballo Viene como uno El hombre Viene al estriero Peguero Buscarlo ahora Dólo para lo montar Mete bien Batelli Ahora sí Lo quiere corregir Soldano Va a buscar allá El tambor Número 5 El hombre del 1 Está Soldano Que echará con todo Va a aparecer allá El 7 Echa a correr Acomoda Ganar el 1 Nelson Batelli Un gran apellido Un gran nombre Bien presentadito Siempre los caballos Y sale el torrillo Ya le metió Dos, tres Lo va a levantar De la jeta El torrillo Va con todo Pero va el indio El indio Que se acomoda Para buscarle guerra Al torrillo De Seber Cae El andar Y va el número 1 Se queda Saolito El indio La carrera Me quedo con ganas De relatarlo Pero no puede ser Porque se va Saolito El indio Ahora Va el cuarto milla Mete bien Para lo montar Ahí está el hombre De la gorrita blanca Característico De él Va el indio Mira para adelante El flamea El pabellón nacional En San Bartolo Se queda el indio Freire Va el tambero Van a el 2 Querido Luca Roberto Correa Y el indio Bien Mala suerte Tapia El tacho 7 Le dijo que no Vamos a la otra Y van los tobianos Seguí la loca Y van los tobianos Y salieron ahora No tengo trabajando Bien Con Bianco Luego nos acomodó Mete bien Bianco Pero lo quiero fuerte Levanto Lo quiere Saca las manos Ahora el zapito Ya viene Botrera Ya quiere hacer Botrera Pero es Bianco Lo conozco Botrera No los dos Mete bien ahora Cambia Cambia la tabla De favor De ser Botrera Y viene Botrera Con todo Si no fue el Juan No salió a buscar Bianco Se juntaron En el 6 En el 7 Echaron el foto Ahora si te quiero ver Que carrerita Que gitmana Mara Echaron a correr Con el 2 Con el 2 Santito Utrera Ganan todos Ahí se van con todo Mete el chilo El hombre El medio Que se va a hacer Andarivel número 1 Está Freire Viene el veterano De los tambos Grandes de Freire Se mete ahora El Nelson En el andarivel Número 3 La carrera Se despega un poquito Quiere marcar el camino Lo vero Se enoja Freire No voy a buscar con todo Dice Donde te voy a agarrar Tapia Busca Tapia Busca ahora Freire Se amontona Allá Entre el medio Toda la sierra Cae 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 El 1 Nelso Todavía no la afloja Echaron a correr Lo tiene que largar Ahora si Se queda el 2 Solito Gana el hombre De Sever Gana el 2 Daniel Mulazzano Daniel Mulazzano No, no Larguen Echale nomás Y salieron a buscar Lo dejaron a correr Atrape Un salto grande El tobiano Disparó Andá que se duerma Mulazzano Metieron los 6 Contitos La carrera se hace pareja Vienen a buscar El tacho número 1 Se quedaba lindo Y la largada Ahora si la quiere recuperar Se despega un distrés Mulazzano Que le dice Allá vamos a correr Correa Tirate Tirate Sapito Sapito se queda sin nada La carrera se despega 1 y 3 1 y 3 1 y 3 Sigan al tacho 7 Mete bien el overo Mete el overo Mete el overo Mete el overo Pega ahora Correa Se canse El overo Gana bien A los indios De Meluno Roberto Señores Correa Flamiel Pabellón Nacional Los dos de delante Tamberos El hombre de atrás No sé qué hace Sapito Pero algo hace Señores la vuelta de honor Ahí está El querido Maciel Soldando diciendo Gagnan por acá Yo lo llevo por donde Yo he dado vueltas Grandes Hoy Hoy en San Bartolomé Se queda y flamea Con el indio de nuevo Roberto Correa De Fregre Segundo El loco Tapio Mulazzano Tercero El sapito El sapito De Utrera De Brigma Este Colonia San Bartolomé La verdad que me ha hecho Reencontrar con gente Que hacía mucho Que no veía Un amigazo Un amigazo Del alma Un amigazo De mucha bandar De muchos kilómetros Este Tapia Lovero que te ha dado Tantas satisfacciones ¿Cómo se llama Lovero? El lovero Se llama No me sale el nombre Ahora El lovero Lo tengo El lovero Siempre en el podio Ahí de los veteranos Este año Tal vez Se pueda dar ¿No? Espero que se me dé Esta vuelta Porque estoy siempre Segundo Tercero Y no puedo llegar Al primer puesto Pero bueno La cuestión es Estar siempre ahí Con toda la gente Porque cosecha Muchos amigos Daniel Mulazzano Desde Cever Este hombre Que es realmente Uno de los más grandes Que he visto En la categoría Veteranos Bueno Enlazando tradiciones También con otro De los grandes Ya hizo un segundo En San Agustín Este caballo Y este jinete Que siempre hace podio La verdad que el otro día Muy emocionados Los dos Y era un ida y vuelta Porque nos conocemos De hace mucho Sabemos los esfuerzos Que hacen ellos Como familia Y nosotros Tratando de que las cosas Se hagan bien Nombre y apellido Querido amigo Bueno Roberto Correa De Freire Bueno Este tambero Cuando yo le digo Tambero Significa mucho El ser tambero Significa esfuerzo Significa laburo Significa de todos los días Y él se da el tiempo Para los domingos Dispararse A los patrones Y decir Voy con el indio Pero siempre dejando Los patrones Todo en orden Como debe ser No es cierto Si si Mauricio Y bueno Quiero agradecerle A la firma A Boco Agropecuaria Por dejarnos De tener los caballos Y bueno Y salir cada vez que yo Necesito salir a correr Para que sepa Para que sepa la gente En los lugares De ese tambo De ese tambo Se vaya a dar una vuelta Pero si En esta familia Que es muy responsable Así que saludarte Felicitarte Felicitar de nuevo Ese gran caballo Que tenés Y bueno Y puliendo Las últimas púas Para llegar a Jesús María Si si Mauricio Por supuesto Esperemos Que podamos viajar A Jesús María Tenemos todo previsto Pero bueno Esperemos Que podamos viajar Tranquilo Y agradecerle A toda la gente Que siempre nos saluda Y nos apoya en esto Muy bien Roberto Correo Enlazando tradiciones Otra vez el podio Esta vez primero En la tierra de San Bartolomé Enlazando tradiciones Con alguien de Brinkman Una familia muy grande Este sapito Que siempre nos da También esta alegría Un hombre que se fue Acomodando de poco Y hoy tiene caballada Para ser campeón nacional Hoy logra un tercero Con ese tobiano Que le ha dado Tanta alegría en la zona Hoy buscando otro horizonte Y metiéndose en el podio Y esto le da La posibilidad de poder Llegar a los podios grandes En Jesús María Nombre, apellido Y la localidad Héctor José Utrera De Brinkman Bueno Minero Vos realmente Nacido, criado Entre los caballos Domador de caballos Este caballo Lo hiciste vos, no? Si, hijo de la tubiana Con un cuarto de milla Y este caballo Ya le viste Como Para que conozcamos La gente Que a veces Está viendo el programa Le notaste ya Algo de diferente Cuando era potrillo, no? Si, el caballo Se nota cuando Ya lo manzada Ya quiere correr Dentro de los tachos Y vos viste En Jesús María Tiene que cambiar el caballo Porque con los caballos Criochitos No, no llegamos Y hay que buscar Un caballo más de clase Para que entrevearse Con los grandes Bueno, este Fuerza le sobra Condición le sobra Así que Hay que ponerse a punto Y tener la suerte Para llegar al campeón Si, pero hay que tumbarlo Hay que tumbarlo al viejo Hay que tumbarlo al viejo Correa Hay que tumbarlo Bueno, y mientras Él te traiga en el trailer Será muy difícil Si, por eso De hecho El abrazo al amigo Amigo del alma Roberto Correa Zapito Utrera Dos compañeros de la ruta Dos compañeros de la destreza Para Enlazando Tradiciones Delato Grande y paralo Nalo grande No tengo la selemana No está Prado Está Ceruti Van a llegar juntito Del tambor Número 7 Está la dama De Pozo El mollo Le quiere marcar el camino Se empieza a quedar Un poco Ceruti Y se hace linda La carrera Entre 1 y 2 Le empieza a marcar El camino Prado Le quiere faltar El respeto a la dama Le quiere marcar El respeto a la dama Que está hace 7 meses Sin correr Van a llegar juntito Del tambor Número 7 Se va afianzando la dama Se salva la sele Echará a correr Dispara a lo grande A lo crack La selemano El 1 Enluquita Bien selejeron ahora Buscan a todos Seguir a Lucía Y se van a ver Lo tengo villoso Lo tengo rigado Salió Fades Mente bien Regado ahora quiere Mente con todo el simón Se va Fades Allá empieza a trabajar Videl El hombre del 3 Empieza a quedar villoso Cae el tambor del 3 Cae el tambor del 2 Queda solito El hombre playosa Aparece Ahora el simón Empieza a asegurarse La primera Con el mendiroso Y va a recorrer Segundo ahora En el 6 Cuando quiera correr El 7 Está Gana, gana Simón Río El mendiroso Livianito Están los tachos En Colonia San Bartolomé Muy livianito Mucho viento Apenas los rosa caen Vamos rapidito La otra Va a que acceder Un poquito La cachorra Van a buscar El tacho 7 Dispara la valla Calidad que le sobra Busca el tacho Número 7 Luego a Floriano Medio cadenero Lander Número 12 Se comoda Ahora si le mete Un chirrito La paleta Lo saca con todo La valla Se le dispara La cachorra Que viene espilada Entre medio De las dos orejas Se queda sin nada Mortero Mete bien Ahora la para Hasta ahora No se sabe Jetonía un poco La de Juanchulo Juanchulo Que la vuelve a acomodar Le vuelve a correr Ahora si Gana Juanchulo Caen los tachos De la valla Gana viene el todo Gana La querida Tierra de Playosa Gana Juan Río Vigiana Bien Bien Juanchulo Sigue Clarito Dispararon Ahora si Lo tengo a costa Está Gemo Está Anduesa Le quiebra bien Quiebra bien El torrillo Sabe que tiene que correrla Para poder asegurarla Empieza a marcarla El camino Río Cuarto Se hace los cracks El chiquito Queda sin nada El uno Empieza a quedarse El colorado De la caballada El doctor Rebol Se va afianzando Anduesa Lo mira de reojo Diciendo Esta es mía Esta es mía Echarás correr Si afianza A lo grande El crack El fe de Anduesa Gana el fe de Anduesa Porque Echaron lo más Echaron lo más Y salieron A lo grande Sale El potro Sale El monstruo El lono Sale Prevero El oro Tengo liéndole El tres Cero de grande El bienvenido Aprovechó el potro Pero se le viene Prevero Con todo Va Santino Empieza a trabajar El bonito potro Uno y tres Hace la carrera Queda sin nada El hombre El miedo Va bienvenido Ahora lo quiere Meter bien Liendo Acomode Rodé El tacho El hombre El uno Se hace bien Las cosas El potro Levanta la colita Empieza a trabajar Jogote estirado Largo Mirando al frente El tambor número siete Ahora quedaron La atropellada ¿Qué es lo que hace? Dispara Gana Viene Los claves Gana el uno Facundo Musso Gana Facundo Musso Igual El relato Lucía Dispararon Ahora sí Lo tengo golpeando Esa con caballada Del Marcelo Vamos a ver qué pasa Quebró parejito El samurai Y se empieza Tal vez se acuerda De ese segundo premio Que sacó Los pagos De Colonia San Bartolomé Van a llegar Justito el tambor Número uno Se empieza a quedar Un poquito La caballada Del Marcelo Lubeña Ya se linda La cosa Entre uno y tres Queda solito El tres Queda solito Queda solito El Reinaudo Esteban Echará a correr El tres Luquita Gana bien El Reinaudo El hombre de Sever Se queda con este No tostado Echaron nomás Y salieron El pelo Un chigolito Lo alejo Para salirlo A buscar Los grandes De abajo Nomás Allá se quiere Acomodar Y mete bien Con la cintura Y acomoda Con la mano El Pedro Fernández Miqui Fonseca Pero está Está Poleto Mete bien Doy tres Hace la carrera Se pasa Bueno Sube rastro Fernández Hace la campaña La dama Ahora Está todavía Miqui Sigue Doy tres La carrera Ahí está Fernández Está Poleto Echará Allá El siete Se prende el fondo Char Ahora sí Te quiero ver Qué carrerita Van a disparar Con todo Gana 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 El hombre El tres Gana El Pedro Fernández Ahí está Pedro Fernández Luquas Echar uno Y salieron Los grandes Sale Allá La cara Faria Buscar a Lore Entre el medio De los dos Juveniles Mete bien Ahora Quiere a Romero Ya se empieza a trabajar El grande Romero Pero está Está riego Por el medio Va Faria Buscar a Lore Adolarón Para le montar Se mete antes Romero Comoda bien Mete la espata Lo sale A buscar el César Pega con todo El riego Ahora se queda La dama El tres Cae el tamar El dos Lo abrirá Romero El uno Está Suelta Echar Correra Ahora gana El Gonzalo Romero Gana Viene el Gonchi Se queda Echaron Ahora Salieron Allá Los tengo El Nahuel Bianco Los tengo A la voz De Vega Pero va el Maciel A Vidal Maciel El tamar Número 7 Tiene la carrera Dos y tres Se hace Está Vega Está Bianco Que le quiere Marcar el camino De la tormenta Mete el 7 Maciel Ahí se vendrá Soldano A buscar Los dolores Trabaja Muy bien Ahora Bianco Está la guada Está Bianco Que busca el tamar El número 7 Echarán A correr El entrego En el uno Ahora Soldano Volará Soldano Con todo A esta Una gana El hombre Del tres Pero seguimos Buscando el relato Para que busque El aplauso San Bartolomé El aplauso De todo San Bartolomé El Maciel Soldano Bien Maciel Buena carrera El Maciel Vení mi negro Vení Vengan para acá Vení con el tío Vení Hay que tomar todo De este cachorro Que con sus papis Busca la forma De estar Completo Como esa familia Le brinda todo Así que Maciel Él disfruta Con sus caballos Él disfruta Con su poroto Que seguramente Estará en el campo Con el cacú Que le dio tanta Alegría Y este obero Que dice Me doy una vuelta En Colón En San Bartolomé Aplauso Aplauso Ejemplo de bella Para esta familia Soldano Y este gran capitán Que hoy lo veo También Que me llena de alegría Me veo con esa imagen De este Este sobrino Medio que Me dio la vida De verlo bien Lo verlo contento Lo verlo Bien Bien Te quiero mucho Querido Estamos en el relato Querido Le echaron a me Y salieron allá Lorándola Tengo el 8 Medina Y el 2 Salió Juanpi Aguemo Buscarlo el tambor Romero 7 Mientras flamea Lorándola Celeste y Blanca De fondo Se le viene Aguemo Gana el 1 Gana el Juanpi Aguemo Ahí está Aguemo Que viene Charo Sale el boina Colorado Defendiendo Gauchito Busca el tacho Número 7 No cambia la mano Ahí en el último Tachito Metió la de montar Meste bien ahora Se acomoda Faría Juega Faría Se viene Grima Cae Cae Faría Se queda solito El hombre El 1 Para quedarse Con esta Decime Quien sigue Querido Loca O vamos A la segunda Ronda Acá se queda El colorado Boina Colorado El hombre Como se llama El hombre Bien esperado Viene el ojo Pero está bien ordenado Busca el tacho Número 7 Se acomodó Bien ahora Vende esa amarilla Lo abre bien Lo acomoda Porque en la segunda Será brava Gana viene el 1 Nacho Ibarra Bien Nachito Ibarra Echaron la maisha Dieron la grande Ya en segunda ronda La primera No tengo reo De Juan en el 1 Va a hacerle mano Allá que quiera acomodar La mete bien La pata Y echa correr la dama Pero se empieza a acostar Entre el tambor Y el tambor El simón reo del mentiroso Cae el tambor Del 2 Y queda 1 y 3 Queda el Juan Queda el Simón ahora Le quiere marcar el camino El Simón Se no fue Juan Se no fue Juan Lo va a buscar con todo Van a echarle el tambor La grosieta allá A ver Se le carga Simón lo aprovechó Viene ese Juan Y se le puede venir con todo Dispara Gana el 3 Gana Simón Riau Del mentiroso Gana Simóncito Lindo Salieron ahora Si esta es linda Esta es Tora Dispararon a lo grande Lo queron Duesa Se le mete bien El Fede Insumino Pero está Riau Está mozo Le marca el camino Al hombre Del 10 cuarto Cae el tambor Lono Le quiere sacar el cuerpo De ventaja Lo mire Reojo El 4 Fede Va a acomodar Y por otro oro Pero está el chiquito Se quiere ser grande El hombre Del imperio cordés Va a quedar el sombrerito Allá en el 7 Enterrará Entre las vendas Naranja Lo va a buscar Muso No le alcanza Aplaudilo Aplaudilo Van el 2 A el Fede Mesa Y los dispararon A lo grande Lo tengo Va a ser duelo De tostado Lo tengo En el 1 Reinau Está Cerrande Está Romero Quebraron parejito Empieza a estirarse Número 7 Lo tengo a Bianco Está Gemo Está Ibarra Va a ser buena Queda Sina del 1 Queda linda la cosa Queda todo para el 3 Si hace las cosas Bien está Esta no lo puede creer Regula la máquina Regula Y se va a meter En la siguiente ronda Si hace las cosas bien Boina Colorada Llegará al tambor Número 7 Lo abrirá bien Y está 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 la segunda ronda En Nacho Ibarra Nachito querido Le gana En una carrera durísima Entre los anotados Que estaba Se queda Nacho Con esta Para Joder a lo barro El querido Loca Sigue el grande Buscando un lugar En la final Lo tengo Esperando Esa lo quiere El hombre Río Cuarto Se le mete El Nacho Ahora Se le quiere Verir Ibarra Con todo Empieza a marcar El hombre Camino El hombre Del imperio Van a volar Juntito Delegono Lo que no se le mete Ante el Fede Se le dio el Nacho Con todo Se acomodando Esa ya empieza A parar En los estribos Como diciendo Está cagó Y papi Se le va a buscar Ibarra Se le pide Echala a correr Es toco De tener el cote Porque sabe que está Acomodo El sombrero Con el dos Y saluda Tostada Y saluda El tostado Que eso Un Pero va Va con todo Le llamo La jeta Simón Para meterlo Con todo Meto Viene El sando Tapado Jogotea El hombre El uno Lo vuelve a correr Lo vuelve a rastro La carrera Se hace pareja Es buena La decidida Riaudo Vienen bien Riaudo Ginaudo Ginaudo Así se van Los dos Con R Puega Ahora un chirlito La quiere acomodar La carrera No se despega Ninguno De los dos Les buscan La final Los dos quieren La final Se resigna Riaudo Se resigna Porque Rinaudo Gana lo grande El hombre Seber Gana el uno Esteban Recharon Buscando el tercer premio Salió El boina Colora Salió Nachi Barra En el dos Acomoda Y mete fuerte Y empieza a trabajar Con la cintura La siento Un chirlito De Simón Riaudo No la gran En el tambor Número uno Se le mete Simón Ahora Se empieza a quedar Un poquito El hombre De Lono Lo sale Buscar Con todo Riaudo Pero está Riaudo Está Barra Buscar En el seis En el siete Aplaudime Los Amartolomé Resigna El uno Tercer premio Simón Riaudo Bien Simón Bien Simón En crack Rime Chalo Sale La tostada Rime Rime Le está Ahí a 40 De las orejas Barra Rinaudo Se mete Con todo Anduesa Lindo sombrero Negro Que defiende El subprovincial Se acomodan Las cargas Se viene Con todo Palos Palos Pequeño Cogote Adelante El tostado Pero se viene Anduesa Mete Anduesa La llamó La jeta Se metió Mucho mejor Por eso Da vuelta La taba Busca el tacho Siete Cae El uno Cae El uno Anduesa Quedará Le dije Río Cuarto Vino Los premios Se queda Con esto Primero Primero En Colonia San Bartolomé Dos Anduesa Felicitaciones Ahí está El loco Anduesa El hombre De Río Cuardo Quedándose Flamé El pabellón Nacional Por ahí Será de estudiante Ya le voy a preguntar Pero está El hombre De la tierra Grande De Sever El Esteban Rinaldo A quien me pone Muy contento Y sabe Que lo quiero Mucho El Esteban Enlazando Tradiciones Este muchacho Que me pone Muy contento Lo conozco De aquella Categoría Menores Y hoy Me pone Contento De haber Encontrado El caballo De eso Se trata Un poco También La destreza Nombre Y apellido Y lugar De donde Viene Esteban Rinaldo De Sever Bueno Esteban Vos sabés Bien Que te apreciamos Mucho Valoramos Tu familia Siempre Dándote Los gustos En seguirte Con esto Tanto tiempo Para llegar Hoy a un Podio Y eso Significa mucho Bravo No Si Muy mucho Porque hacía mucho Que no se podía Ganar A quien se lo dedica Todo esto A toda mi familia Toda la familia De donde sos De Sever Bueno Esteban Rinaldo Un cachorro A quien adoro Y hoy me pone Muy contento Que se haya metido En los podios Segundo premio Para este gran capitán En la tierra De San Bartolomé Enlazando tradiciones Con otro gran amigo mío Este cachorro Que hoy Me cuesta Abrazarlo Porque ya está alto Está crecido Un cachorro Que lo conozco De hace muy muchos años Y siempre Peleando en lo más grande Allá arriba Con sus nervios Como siempre le digo Él es nervioso Pero si Tiene un corazón enorme ¿Cómo se llama Este gran amigo mío Que hoy Se mete con un tercer puesto En esta tierra De San Bartolomé Simón Riaudo Simón Riaudo ¿De dónde sos? La playosa ¿En qué caballo Lograste el tercer hoy? En el mentiroso En el mentiroso Este caballo colorado Que también se va adaptando a él Un caballo que fue Subcampeón nacional Y que bueno Tiene todos los logros Para volver a repetir la historia Simón Riaudo ¿A quién le dedicamos Todo esto? A mi familia Y a toda la gente Que me acompaña Siempre A la de tres Bueno Es mucha la gente Que acompaña Así que el abrazo A toda la gente Playosa De parte de Simón Riaudo En Enlazando Tradiciones Muy bien En Enlazando Tradiciones Métete ahí Ahí está Con espuma loca Anda Es carnaval Vamos señores En Enlazando Tradiciones Otra vez Me viene llenando los ojos Este chico Me viene llegando En la memoria Para decir Guarda con este chico De Río Cuarto En las grandes finales Naciones Está haciendo las cosas Muy bien Caballada bien puesta Bien movida Los llevan los papi A todos lados Y eso hace que agarra El ritmo de las destrezas ¿Cómo se llama Este gran capitán De Río Cuarto Y nombre y apellido? Federico Andoesa Bueno Fede Lograste premio En San Agustín Sí Lograste premio Ahora el primer premio En Colonia San Bartolomé ¿En qué yegua? En el chiquito En el chiquito Este caballo Que realmente demuestra Condiciones grandes Y bueno con el sueño ¿No? Un sueño de Jesús María Sí ¿Vos le decís que puede ser? Sí puede ser Bueno con suerte Y tanto Dios quiere Será el tuyo Porque tenés condiciones ¿El saludo para quién? Para todos los chicos Acosta Ajá Para mi tío Y mi mamá Y mi papá Muy bien Familia completa De este Federico Y para mí Y para todos los hermanos también Entraron todos Una familia grande Que van a venir Vénganse todos Así salen Ustedes fíjense Lo que es la familia Anduesa Vengan todos Para que vean Que esto es familiar Para que el FEDE Sabe Por qué logra Porque hay un apoyo familiar Más allá de la calidad Que tiene como jinete Más allá de la calidad Que tiene como caballo Esta es su familia Esta es la familia Río Cuarto Río Cuarto Que va llevando la amistad A cada uno de los pueblos Del mega nacional Para Enlazando tradiciones Desde San Bartolomé Río Cuarto Puso el primero En juveniles El plato querido Caían 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 Los tambores Ganan el 2 Ganan el Fabricio Gailo Ganan el hombre Matorrales Y marca Gailo Cuando aparezaban Echaron los mal Y salieron ahora Así con todo Yo tengo el Rodrigo Malía En el 1 Se le quiere venir Quijena Va a buscarlo Fernández Mete bien Fernández Ahora Lo acomoda Ahora Quijena Esta Quijena Viene Malía Que linda carrera Cae el tambor El 2 Queda 1 y 3 Ahora Se le quiere meter Fernández Le va a acomodar Malía Pega el chiquitito La vuelta Se hace grande Cristian Mal Rodrigo Van a buscar el tambor Romero 6 Echan el 7 Cae el tambor El 1 Que solito El 3 Gana El Cristian Fernández Gana Cristian Y pone el apellido Fernández Allá Me echaron Y sale el capitán A marcarle el camino Se dispara En el andar Y ve el número 2 Que le largo la rienda Para que vaya Se mete bien En el andar Y ve el 1 de 3 Mira la gente Que le levanta la tierra Pero le gusta La gente ni se mueve Se viene el Maxi Zavala Acomoda Se queda sin nada El 2 La carrera se despega 1 y 3 Para verla Como se llama el del 3 Que Dios busca Lo voy a buscar El tacho 7 Dispara Lo bataconando Sabe quien está Arriba Y ahí Está le agacho A las orejas Como diciendo Voy capitán Allá voy Me también paró Montar Ahora remolinean Y se vienen A buscar el tacho Número 1 Gana bien el 1 Gana bien el 1 Lucas Maxi Zavala Ahí largaron Con su apocalito Todo el hecho Mi loco Salió Ponce Lo tengo Bendito Estadía Se le mete bien Ahora Ponce Se le vendrá Bendito Si quiero hacer Grande Díaz Que linda carrera Empieza a marcarle El camino El hombre del 1 Lo sigue todo el tiempo Ponce Estadía Ahora lo sale A buscar a Bendito Que linda carrera Empieza a marcarle Camino Joaquín Van a buscar El amor número 6 Echala Allá en el 7 Seguramente Se le vendrá Contable Pegará otro grito Como diciendo Llegamos Echala a correr Gané el 1 Gané el 1 Se le vendrá No tengo arroyo Está Vilches Ahí está Ponce Quiere enterrar Los garrones Secreto Cagallada Que le pertenecía A Tauchí Le quiere marcar El camino Río Cuarto Vamos a ver Que pasa Empieza a marcarle Camino Arroyo Vamos a ver Que pasa En el tambor Número 1 Quiebra Mete Bien Arroyo Con todo Que busca por todas partes A Vilches Se empieza a quedar Un poquito El 13 Pone linda La cosa En el 7 Fijate bien Que llega primero Porque va a ser brava Castigan Se estiran Se estiran Se estiran El 12 Ahí te quiero ver Echaron a correr Echaron a correrse bien El foto Echar Dispara Ganar el 3 Ganó bien El 3 Ganó bien Aquellos pagos Echale nomás Echaron nomás El saldo Dispara Con todo Zavala Ganó el 1 Irá Jorge López Buscar El hombre Con el pretal Bien Con los trabajitos De suela Y de un alpaca Del 8 Del pecho Acá El tambor El número El 3 Le empieza a marcar El camino Zavala Ahora Buscar el tambor El número 1 Se le mete bien Con todo Zavala No irá a buscar López Busqueme López Que busca la gloria Echará en el tambor El número 7 Abre bien El Zaino O sea Como el campeón Dispara Ganó el 1 Ganó el Maxi Zavala El Zaino Ganó el Maxi Señores Se queda El mano Se queda Por el todo Lo que Se sintió Larguen Clarito Dispararon Ahora sí Para meterse En los premios Lo tengo a pose Está Sandoval Está la Saga Quebraron Parejito Está el dominguero Está la dudosa Vamos a ver Qué pasa Queda Si nada El 2 Queda solito El hombre El 2 Queda solito El Jorge Sandoval Con el dominguero Si hace las cosas Bien Está penachito El viento Echará Correra Ya viene En el 7 Boina Colorada Echa Correrse A fianza Lo grande A lo crack El Jorge Sandoval Con el dominguero Muy bien Señores Caballo Crack Tercero A nivel nacional Se mete En la gran final Está Estará El Maxi Zavala En el 1 Estará El dominguero En el 2 ¿Quién va a estar En el 3 Querido Nunca Echaron Y salieron A lo grande Y yo tengo El colo En el 1 Salió Ibarra En el 2 Quiebran Zavala Se viene Zavala Con todo Zavala Se empieza Queda el hombre El 2 Quiere marcar El camino Zavala Buscaron Con todo Pasa Vuelve Sobre el rastro Zavala Va a buscarlo Zavala Que se hace Grande Buscará En el 7 Se viene Atropellado Final Habrá que Echar a correr Se apila A lo grande El 3 Gana el 3 Maxi Zavala Dispara Correr Y salieron Los Zainos Para directa Y se los ojo Buscan el tacho Número 7 Gana entremedio La tierra Palo Palo Cabeza Cabeza Empieza A marcarla El camino Es pareja Vete bien Para no montarse Acomodaron Son grandes Son titanes Tira las riendas De nuevo La oreja El dominguero Le vuelve a responder Cae, 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 cae El 1 El dominguero El hombre La tierra Del arañado Se queda con esta El 2 Se queda con toda Jorge Sandoval Así Bien, Jorgito Te levantan el alma Y son a lo que Los niños a veces Quieren imitar Eso se trata Porque son grandes campeones Grandes ejemplos de personas Y de eso Nos llenamos La voz De poder hablar con ellos Señores Maxi Zavala El querido Jorge Sandoval En la tarde Colonia San Bartolomé Se quedaron con esta Fuerte el aplauso Bien Enlazando tradiciones Con otra categoría Caballero Acá en Colonia San Bartolomé Carreras que no Fueron tantas Pero si duras Así que estamos Para mi El gran campeón De tantos tiempos De esta década Que realmente Ha dado La rienda Querido Maxi Zavala Otra vez en el podio Después de San Agustín También llegando Un primero Hoy segundo y tercero ¿No? Si, la verdad que si Madre Y bueno Con suerte Y bueno Disfrutando con amigos Bueno Este caballo Lo hiciste vos Si, si Este es un caballo Que lo compré Nuevito Y después Lo estamos terminando ¿De dónde lo trajiste? De Buenos Aires De Buenos Aires Estos vienen De los 60 días Si, si Un podio que estaba De los que Se vamos por los 60 días Y bueno Después se largó Muy bien Recordando un poquito La gente El gran vallo ¿No? El enano Que barcó una historia Muy grande Y que realmente Se fue para el lado del cielo Y quedó en la memoria De ese gran caballo Y el gran Saino La Espiri ¿Qué de la vida La Espiri? Está suelto en el campo Está como Está re gordo Así que Pero no No se corre más No se corre más Le diste Te dio todo ¿No? Si, él me dio todo Está sanito Sanito Está para volver a correr Pero dije que no Porque si no vendo De estos caballos Nunca voy a ser Un caballo nuevo Así Muy bien Maxi Zavala Uno de los más grandes De la República Argentina En rienda Hoy metió segundo y tercero De la tierra de embalse A esta tierra de rienderos Enlazando tradiciones Y encontrarme Después de aquellas Grandes finales Con este nombre Y apellido Y este gran caballo Que para mí Uno de los cracks Y como lo dije En el relato Creo que ellos dos Se entienden como únicos Yo lo he visto Al dominguero Sin ofender a nadie En el lomo De tonto jinete Que le subieron Pero como lo maneja Y como se entienden Yo siempre digo Los locos se entienden Y cuando se entienden Son bravos ¿Cómo se llama Este gran capital De la querida tierra De La Arañado? Hola Mauri Me llamo Jorge Sandoval Bueno Jorge Sandoval De La Arañado Tierra de grandes tradiciones Y con este caballo Que es de propiedad Del doctor Rebol ¿No es cierto? El dominguero Cuantos logros Y la verdad Te doy Soy sincero Los bien ganados El primero y segundo De aquella tierra De Jesús María En el último nacional Pero todo el mundo En la tribuna Opinaba que era el dominguero El gran cambio ¿No? Sí, sí No tuvimos suerte Pero bueno Otra vez será Así es Jorge Sandoval Este cachorro Que lo admiro muy mucho Este cachorro Que sube el lomo Y sabe lo que hace En el dominguero En enlazando tradiciones Primero En la tierra grande De San Bartolomé Tengo el León Está Rodríguez Rodríguez Está Jero La Male Bautista Lo quiero Viene el Bauti Si le viene Jero Va La Male Si quiere hacer Ande La Male Se entretene El hombre del tres Van a buscar el tambor Romero Bueno Lo quedó con todo Jero Ahí está La Marena Va a buscar La Marena Con todo Pero está Jero Si quiere hacer Ande León Está Rodríguez Si queda el hombre Lo Bautista En el tres Se van a juntar En el seis Y en el siete Se vendrá la atropellada Al final Echarán a correr Ahora sí Dispara Gana Gana El Jerónimo Leone Sale Tomás Disparan Lo tengo la Paula Salió el Juan Cruz Va Roberto Lo quiere bien Correa Se le mete Con todo la Paula Se le viene Juan Cruz Se quiere hacer Ande Correa Van a disparar El grande Con el tambor Hombre Uno Uno y tres Hace la carrera Está el veterano Se le carga La cachorra Ya Cabe el tambor El cachorro Del dos Queda Solito El hombre Del tres Allá el veterano Lo va a abrir Correa Dispara Echa a correr Gana Gana El Roberto Bien Roberto Se queda con esta Se queda con esta Juan Cruz La chica La chica Salió La chica Salió Vega Está Lorenzati Que carrerita Entre los tres cachorros Se acomoda Vega Ahora y guarda Quiero venir con todo Vega Pero va Está Lorenzati Cabeza a cabeza Palo palo Van a buscar el tambor Número uno Se le metió Lorenzati Lo quedó Ande Se le va de mano Ande Se le campeleada Se le va con todo Vega Lo tengo Lorenzati Van a juntar L6 L7 Prendeme el fotochar Echarán a correr Y te quiero ver Que carrerita Grita Lo saltaron Vete Gala 3 3 3 3 3 Que camperea Dice el cachorro Que salieron los overos 1 y 2 El overo en el 3 Va el tostado Requebado Quiebra la boina El hombre se llama González Baja de varilla Mételos ahí Los cigarrones Juntito Se viene y le entretiene El overo del 2 Queriendo lo correr Viene a buscar Se despega un poco el 1 González no le afloja Vete Viene ahora El loco Murazano Pega el chilo Tapia Va a buscarlo con todo Está gordo El overo Pero va Porque el tacho 7 González no le afloja Abandona el 2 Se mete bien Paloma Hasta pegó Los atitos Se demoró Se demoró Y esto es capaz Que le dé vuelta La taba González 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 El 3 El 3 Querido Lucas Suca Seguila Lucharon los mails Salieron con todo Lo tengo La Andrea Galancino Del 1 Salió el Maxi Río Sale el cachorro Del 2 Mete bien ahora Vicky Si quiere Vete con todo Fonseca Pero viene la campeona En el 1 Empiezan a trabajar El 1 Y 2 Hace la carrera Va amontonando El Vicky Lo quebró Galancino Mete bien Andrea Ahora Se engretó El niño El 2 Se va la dama El 3 A buscarlo Pero ya se leen De la campeona Está Galancino Va a buscar el tambor Número 6 Echará En el 7 Echará Correra Ahora Si dispara Gana el 1 Gana Andrea Galancino Bien Porque compra Los fideos La Andrea Vamos rapidito Yopo Meluca Echar un Mamá Y salieron Allá con todo En el 1 Sale el Pascual Sale el Rafi Sale el veterano Mete bien ahora El Zambito Lo quiere quedar Con todo Viene el Torito Va la Agustina Van a echar con todo La Agustina Viene Mete bien Lo tengo la Agustina Van a mecar La Camila La Rafi Que era mal El veterano Se quiere hacer Grande el Zambito Ahora 1, 2 y 3 Va la carrera Ninguno se quiere Regalar nada Ahí quedó La primera En el siguiente Está Se le quiere venir El veterano Con todo Pero ahí se desespera El Rafi Ahí echó la cachorra Ahí van a disparar Con todo El 2 Ganó el 2 Lucía Grande lo tengo A la Pauli Reinau Está el Yamil Loresanzi Está Este es el Omar En el 3 Se pasa Va a tener que corregir Está la dama Está la dama Está Este cachorra De Paquita Vamos a ver Qué pasa En su tierra Mauricio Vamos a ver Qué pasa En el tambor Número 1 En tierra Los barrones Todo listo Lo suele buscar Por todas partes El Yamil Se hace grande De la dama Se saldrá la dama En el 7 Echarán a correr Allá en el 7 Se va de pata La dama Qué campeleada Echarán Corrense Afianza Lo grande A los gran La Pauli Reinau Se gana Mortero Lo deja El paquita Lo que viene Echale nomás Va a ser Busca ahora El vallo De la para Perdón De me Lo quita Mete ahora Los 6 Juntitos Se demora Un poco El vallo Vete Viene ahora Ejero Leone Se viene Como queriendo Le marqué El camino Se viene ahora Naresto Se viene ahora Juan Bianco A buscarlo Amplia diferencia El cachorro Que la va acomodando La va sacándolo Metiendo Para llegar Al tacho Número 7 Cuerpo Y el cachorro Los veteranos Se van quedando Entre medio Las tinieblas Mete bien Palomo Está Gana bien Ejero Vale Viene Ejero Como queriendo Como queriendo Ganar El especial Gana Uno Vuela El sombrero En el tacho 3 Bueno Salieron Todo lo tengo Al loco Mulazano Está mi gran amigo El guarde La malla Con caballada Cristian Campos Todo lo que pasa En el siguiente Quebraron parejitos Se empieza a quedar Un poquito Pozo del Moya Empieza a marcar El camino Mulazano Se empieza a hacer Grande Se hace grande El baño Lo busca por todas Partes El Zaino Todo lo que pasa Se pasa un poquito El uno Lo busca por todas Partes El Walter Queda sin nada El dos Queda solito El hombre El uno Va a quedar Tranquilito Nomás Al viene El siete Echa Correrse A fianza El loco Mulazano Con el Mauricio Ahí está Ganó el uno Grande Walter Buena suerte Salieron con todo Lo tengo León Está Correa Salió Lorenzatti Y lo quebró León Y se le quiere venir Correa Va Lorenzatti Qué linda carrera Van echando con todo Dispararon El grande Oscar del tambor Romero uno Se le viene ahora Lorenzatti Está bien León Va Correa Cae el tambor El tres Uno y dos Se hace la carrera Van echando allá Con todo Disparan Buscándolo fuerte El tambor Romero uno Echa a correr Gana el dos Gana el indio Gana el veterano Ganas Salieron ahora Si Lo tengo A González Está Está la gran campeona De 2019 Hablo de la Andrea Garanzino No tengo El zapito Utrera Está el tobiano La tengo La muñeca Están Están Van a quebrar Parejito En el tambor Número uno Se quiere Afianza Se quiere Hacer grande Se quiere Hacer grande La paquita Se queda Sin nada El zapito Utrera Se hace linda Carrera Uno y tres Se hace linda Carrera Uno y dos Van a quebrar Van a quebrar Bien y guarda Se afianza A lo La andre Garanzino Ganan la dama Ganan el dos A lo sueldo Salieron ahora Si Dispara La Raffi Con todo Se va La paulita Está el jero Enterraron Los arrones Se le mete Bien jero Quebró Se quedó Pero viene La Raffi Se hace Uno y tres La carrera Va con todo Sale La Pascual A buscarlo Ahora Lo quebró Bien a coña Pero se mete El máximo Se quiere Hacer grande Se quiere Hacer grande Pero va La Raffi Que linda Carrera Echarán A correr Disparan Con todo Buscaron Allá El Tamoro Pero siete Se le viene La atropellada Final Hay que dispararlo Gana el tres A lo grande Gana el tres También Gran carrera Echaron A más Los dos Y salieron Se decidieron Y echaron A correr Dispararon Buscando El Tamoro Pero siete No quebró Bien a Oro Se le viene El Dani A Mulazano Está Faria Que linda Carrera Empieza a marcar El camino Faria Sale Mulazano Ahora No quiere Quebrar Mete bien Faria Se entretiene Vuelo Su de rato El pie Echarán A correr Ahora Si te quiero ver Se le dispara El Tamoro Que busca El Tamoro Número Siete Allá Dispararán Re fuerte En la recta Echa a correr Gana el dos Gana El sordo Faria Grande sordito Se va a buscar Se va a buscar Con toda la chirlea Como para que despierte Un poco Se va ahora Con todo Danamay Nada menos Que Jerónimo Leone Se pasa un poquito Lo vuelve a traer el rastro Se acomoda mejor La tordilla Para venir Buscar el tacho Número Cae Cae el dos Se va el sordito Que saca Muestra los dientes Se ve el terral Del tierral Que hay en Colonia San Bartolomé Quedará el veterano Clasificado Para esperar Los otros dos Se queda Jero Que tendrá que remarla De nuevo Para buscar los dos Del respetaje Se llama Elato Ya con todo Buscaron fuerte El tambor Número 7 Estamos en el repechaje La tengo La Mariana Rodríguez El uno Está la Paula Reñado El dos Está la Guada Vega Se quiere venir La Guada Cal Estamos en los dos Uno y tres Hacia la Corsa Pero va Vega Está Rodríguez Mete bien la Mariana Ahora va Con toda la Guada Que quiere hacer Ande la Guada Dispararán allá Buscaron fuerte El tambor Número 7 Echadán A correr Dispara Y vienen ahora Dispara Gana Gana el tres Gana la Guaduga Y apareció Los Vega Apareció No habían aparecido Todavía aparecino Busca el tacho Número 7 La Muñeca Se dispara Ahora Mortero Quiebra las cuatro Juntito Se pasa Se va el mano Le lleva Le levanta la andrea Viene a buscar El tacho número uno Aprovecha Para irsele con todo Busca en el tacho Número 1 Mete bien Paloma Montar Se pasa La Llego Ahora vuelve al rastro Pega el castiga Busca en el tacho 7 Empieza a aflojar La Muñeca Busca el tacho 7 Ahí se va quedando Sin aire La del uno Mete bien Paloma Montar Ahora lo ve Mortero A que chalo Correa ganó el 2 Gana bien el 2 Desde el vamos Le dijo Vamos a correr Canó el 2 Pablo Reinaudo Y a Pablo Reinaudo Ahora sale nomás Que chalo Y ya le vieron Buscando obligatoria Para meterse Entre los premios Viene Valenzati Salva Se viene Vega Con todo Ahí empezó Como verse Vega Pega el chilito Valenzati Calda Valenzati Y está la guada Y ahí está Vega La grita La hermanita Lo festeja El papi Está contento Levanta los brazos Se le da Hoy en la tierra De San Marto Con viento Sur y todo Abre el 7 Aplaudir La salta La grita La lupera Grande la bala Pero grande También el cachorro Grande El papá Vende pralines Ahora eh La llena Echale nomás Echaron y salieron Las hermanas Salieron ahora sí Salió la 2 Salió la Paule Está la Paule En el 2 Quiero Acomoda con toda la Paule Ahora Se va a poner linda La cosa Lo empezó Falando el respeto La cachorra La mejor Valado Enseña Le dice Vaya hermana Este está Y se pone linda Se corren Igual Igual Se van a juntar En el 6 En el 6 En el 7 Aplaudímela Aplaudímela Las hermanas Se echaron Se echaron a correr Se echaron a correr Aplausos Hace ¡Vamos! Ya entre tu mierda se puso linda, ahora sí se puso linda la cosa, quieren echarle a correr, busca la de 5, la de 6, aplaudila, aplaudila, caen, 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 va a correr, a correr, se queda recta, la de 6 cosas de suerte. Se los festeja el veterano, el tercer premio, el sordo Faria. Veteranos y veteranos, veteran especial, lo quebró Vega, se le viene Correa, va el indio, esta la buena, que linda carrerita, un carrerita, un amor romero, un aplaudilo, San Bartolomé, se va con todo Vega, no tengo Correa, con carne de 5, el de 6, el que doble primero está, siempre en tierra de cabana, saltaron, pintaron, saltaron. ¡Vamos, Lola y Ester León! ¡Aplausos! ¡Grande, Lola y Ester León! Otra alegría más, te juro por Dios que me siento muy contento porque estas changas que son de una familia muy, muy, muy de trabajo, muy, muy de andar todo el día al lado de su madre, a su padre, a caballo, a caballo. Ellos ya no son que se agarran esto por un hobby, estos son camperas, camperas, como le decimos en el ambiente. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu localidad donde vivís? Yo te conozco, pero la gente quiere saber. Bueno, yo soy Guadalpe Vega, del arroyito del paraje del descanso. ¿El paraje de la estancia? No, el paraje. El paraje, el paraje, decime, ¿cuál es tu vida de todos los días, aparte del día del colegio, que la mamá y papá se preocupan con vos y por tu hermana? ¿Cómo es tu día? ¿Todo el día ayudándole al papi, no? Sí, todo el día y más que ahora está así operado, le tengo que ayudar. O sea que vos, con tu poca edad, haces las tareas que tiene que hacer el papi, ¿no? Sí. Entonces, es lo que le hablaba yo, esto es ejemplo, esto es un ejemplo y me pone tan contento que los vega. Vengan todos, para que ustedes vean que es una familia muy grande, muy linda. Vengan todos, toda la barra de rollitos para que puedan estar. Ahí está la cachorra más chica, el papá Daniel y, bueno, la verdad que una alegría. Toda la barra que hoy se lleva la emoción en este colón en San Bartolomé. Creo que será el primer especial que tiene en su vida, pero no será el último. Se lo puedo asegurar porque se han juntado con esa obera que trae una historia grande. Papá y toda la familia de los vegas. Amigos que han venido a acompañar a estas dos cachorras que tendrán toda una vida para escribir las historias. Saludos para ellos. El aplauso para Guada Vega, ganadora de hoy del Especial Menores, Dama y Veteranos. Muy bien. Otra vez el indio. Cuando aparece el indio, aparece el indio, hermano. Y a otra cosa, mariposa. Acá está Roberto Correo. Y siempre la nombramos ella, pero nunca la habíamos encontrado para que saliera en la foto. Estos son tres, que son cuatro con la marita de este lado que nos falta, la yegua colorada, que han dado tantas emociones. Lo voy a dejar a Roberto para el último y voy a ir a la compañera. ¿Cómo se hace para seguirlo a todos lados? Seguramente será tu pasión también, ¿no? Sí, me gusta mucho acompañarlo a todos lados. Y ya cuando dice que vamos a estar al lado, ya el día antes ya tengo todo acomodado, ya preparado, ya listo para salir. ¿Qué es acomodar todo? Para que cuente. Bueno, acomodar, por ejemplo, la ropa de él. Sí. Todas las cosas que uno va a llevar, lo que, la silla, la mesa, fijarse lo que vamos a llevar para comer o llevar al mar. O sea, que organiza todo eso. Organizo todo. O sea, que Roberto vos, tranquilo que tenés que subir los caballos. Tranquilo nomás, como siempre. Yo los felicito a los dos, saben que los quiero mucho y felicitaciones. Otro premio más, un segundo premio impresionante de este indio y tantas alegrías, ¿no? Sí, sí. Es todo el indio, porque ya estamos, ya están acostumbrados, así que cuando uno lo habla o tiene que desbasarlo, a veces anda loco, bueno, pero... Ahora, yo sé que este caballo, cuando era anteriormente de Gastón, ¿no es cierto?, era un caballo que él, cuando vos sabías la mañana si le estaba bien o estaba mal. ¿Vos lo seguís sintiendo así? Sí, no, no, yo no, 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 siempre está bien, gracias a Dios siempre andó bien y bueno. La verdad, satisfacciones tras satisfacciones, Roberto Correa, la señora, el indio, en Enlazando Tradiciones, ya como habitué en este programa. Muchas gracias por estar, muchas gracias, Freire, para Enlazando Tradiciones aquí, en la tierra de San Bartolo. Bueno, Enlazando Tradiciones con otro orgullo más, otro hombre que tiene una descendencia, los Farías, hablar de Farías en Pozo del Molle, hablar de gente campera, de gente que ha estado siempre en los caballos, en los caballos, renegando a veces con los caballos, y él, esta persona que tengo al lado, que quedó entre los mejores hoy en la tarde de Colón de San Bartolomé, tiene su nombre y apellido. Bueno, contale la gente, ¿cómo te llamás? Sergio Faría me llamo. Sergio Faría, el zurdo, como le decimos todos, en esta mora que la verdad que te llena de alegría, te llenó de premios, y realmente yo la vi a la mañana, la llego nublada, la llego tranquila, y de menor a mayor se fue comiendo los bichos, y llegó a la gran final. Sergio querido, ¿cómo anda la familia? ¿Qué saludos para quien queremos andar para aquellos lados? Saludos para toda la gente del pueblo, y bueno, contento con la vuelta, de que apareció el tiempo pasado no decía nada de la yegua, y hoy día volvió a... Pero tiene logros grandes la yegua que la hace gran candidato, ¿no? Sí, por supuesto, desde el 2016, 2017, hasta el 2019... Escucha, su rito, yo creo, no es por soberte el lomo, pero creo que tenés una yegua para ir a pelear al nacional, ojalá este año, porque el año pasado no pudiste ir, ojalá este año puedas estar en la tierra de Jesús María. Sí, posiblemente capaz que vayamos, sí, posiblemente capaz que vayamos. Muy bien, el Zurdo Faria para todo Pozo del Moyo, y para toda la provincia de Córdoba, y para toda la República Argentina, acá hay uno que corre, se llama Zurdo Faria, y hoy metió los premios en el Menor de Dama y Veterano. Viene el 22 corto, cae el tambor de 3, 1 y 2, queda la cosa nomás, lo vinajero le siente, suelte Chacuárez, el peatizo, ahora sí, gana el 22 corteo, Jorge Oriore. Bien, Jero, buena suerte, de uno y tres, vamos a repito la otra. ¡Vamos, primero disparó fuerte López, ahora sí, está la pereira allá que busca el control, llegar al tambor 1 y 7, remeterse de golpe. Entre medias por Varela, para ese hombre, con un chaquetilla que mete bien ahora, con un lindo pretal, vamos a buscar el tambor número 2, hablo de Jorge López, pero el peatizo de va, cae ahora sí, gana, gana, el que de Villas Pereira. ¡Cachangada, che, malas verdes, vamos, pero bien corrido, gana el 3, vamos rápido, va! Ahora sí, ve, Sanito Rojas, trago, muy fuerte desde abajo, para meterse muy allá, lo grande del tambor, una siguiente, queda el 2, no sé, gana, el 2, pero ahí la diferencia que de repente se ve el pe de Pendino, que lo quiere empezar a marcar, cae el tambor de López, cae el tambor de López, cae el tambor de López, ahí lo tengo a Pendino, nomás que queda solito. Se prepara la próxima, Doroteo Ibarra en pirata, con Piaguemos, Ticiero y Trocio, mientras está pendiendo. Se van de mano, se van de mano, pero el peatizo, un prolijito acá cuando viene al frente, salió ahora sí, con todo el Doroteo, sale Barra, sale Barra. Ya ven, Juanpi, ya ven, Juanpi, quiero, como, a la cargadora, pero está vidoso, se le viene vidoso, pero va al Eterriano ahora. Buscar el tambor Robert Bono, dolarmente junto a 1 y 3, con el 3 y ya hace la carrera, se van con todo Ibarra, está vidoso, van a buscar el tambor de López, y el 6, echar a B7, tropezé al final, ahora sí, en Marijana, se acarra en el castigar, ahí te quiero ver! ¡Ey! ¡Papá querido! ¡Papá sale! ahora Maxi Zabal es el Zaino ¡Quién Maxi! ¡Me echaron la voz querido lugar! He echaron grandes grandes campeones de galera está linda ahora sí, está Suárez, está Rodo, está Bianco se conocen el lindas, se le viene Bianco con todo está Rodo, está Suárez, busca arel el tambor romero si le говорят bien, ahora con todo Bianco nostalio a buscar a Rodo, se quiere decir en el mmm previa pero está, no vienen a ver, busca arel el siguiente se vende el foco Char Encharlo, a correr, quedó el relegador, uno, para el tres gana el Nahuel Bianco. Saito, bastazo 25icks, barro Gалеón,ластиa, y ya tienes que saberlo en su ciudad. ¡Gracias! 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 Estarán en el Gran Jesucristo. Y ustedes florearán en las noches del festival como grandes campeones. ¡Gracias! ¡Chau! Lo estamos viendo. ¡Gracias! Querido León y gracias André Acuña. Gracias, el abrazo todo a la organización del Mega Nacional. Estos dos grandes campeonatos que se juntaron para hacer esto. Vivir emociones tras emociones en el campo de la agenda. Un mueble en los grandes ginestos de la provincia de Córdoba y toda la República Argentina Acompaña el patrón, el loco Maciel Soldano Quinto y sexto premio Ayer se entrega de los premios el efectivo al quinto premio Ahí está el segundo Jerojón Tercero Fede Pernino Ahí está, ahí está Fede Pernino señores Saltó en la cubra grande Vamos a ver esta En el segundo premio, quien aparece, el capitán con el 22 Cargó la baja, le dijo, allá voy a San Bartolomé, querido Lucas Jerónimo Leone Primer premio, aplausos para el río Cuarto Muchos kilómetros para ver Federico Cuanto, querido Lucas Federico Anduella Felicitaciones, chao Vamos a la nota de Enlazando Tradiciones Nos vamos Chao, querido Lucas Ha sido un placer y un honor poder trabajar Bueno, cerramos esta fiesta maravillosa donde realmente hemos llenado el corazón de rienda y esta calidad de persona que tenemos Esta calidad, como le estaba diciendo, de aquella de la gente grande, de una familia muy grande que se llama Pendino El que logra el tercer puesto hoy en la tierra grande de Colonia, San Bartolomé Querido Fede, presentate, de donde sos Y bueno, como ha vuelto en esta rienda, como ve el mega nacional Hola, soy Federico Pendino Soy de Jumiala, de Cerquita del Arañado Y bueno, después de una larga espera que tuvimos por toda esta pandemia, volvimos Y bueno, se nos dio, sacamos un tercero, teniendo un poquito de suerte y bueno, acá estamos El gateado es nueva, caballada, que yo no te había visto nunca Pero bueno, contame cómo es la historia del gateado El gateado me lo prestó mi amigo Gonzalo Romero, que la corría él, pero bueno, me lo prestó a mí Así que se lo dedico a él al premio este, gracias a él Muchas gracias A Pendino es una familia muy, muy grande, de grandes campeones, ¿no? Tenemos ya logros grandes Y bueno, Fede, si vienen las grandes finales, ¿te prestaré el caballo a aquel o iremos con el tuyo? Y vamos a hacer lo posible a decirnos por esta Hay que devolvérselo Sí, sí, hay que devolvérselo, pero en la semana, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Fede Pendino en la segunda tradición del cachorro que a cual adoro Y una familia a cual siempre quiero que estén los domingos en las riendas Gracias, querido Bueno, un menor de este menor que ya es grande, ya alto, pero da a la edad Por eso está corriendo el menor, pero se metió en el especial libre El 22 corto le vuelve a dar un premio grande a este cachorro de la playosa Ya siempre lo tenemos en las cámaras, enlazando tradiciones Porque siempre hay podio en él Contanos, Gero, tu nombre Bueno, ya sabemos de dónde ser, pero contanos un poquito a la gente Cómo viste este, cuándo viste, que también metías algún premio ¿Lo viste bien el petizo? Sí, soy Geronimo Leone Sí, este es un caballo que lo quiero mucho y lo aprecio Porque siempre, nunca me abandona en la estreza Y lo quiero mucho y ojalá que siempre me quede con él Bueno, Gero, el abrazo para toda la gente playosa Decime si querés mandar algún saludo Y bueno, seguramente estará como gran candidato en las grandes finales Gero, saludos para quién? Para mi familia Muy bien, Gero Leone, otro de los grandes apellidos Un gran capitán a quien quiero mucho Y que hoy se metió segundo Con ese 22 cortos en la gran especial de Colonia de San Bartolomé Cierre espectacular de una tarde inolvidable Gente de Río Cuarto No sé cuántos kilómetros habrá de acá, pero hay muchos 300, 300 hicieron la familia Anduesa Con toda la gente que los acompaña Los Vilches y todos ellos Así que el campeón de la tarde El mejor caballo de la tarde, el mejor minomio ¿Cómo se llama él de la tierra de Río Cuarto? Me llamo Federico Anduesa Bueno Fede, ya sabemos bien que también estás en el catálogo Entre los mejores de la provincia de Córdoba Y a nivel República Argentina ¿Cómo se llama el caballo? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo le das? ¿Le das vos de comer? ¿Lo caminas vos? Cuánto anda un poquito a la gente que nos ve Sí, lo camino yo, le doy comer todo yo Y se llama Chiquito Chiquito ¿Vos qué dijiste? ¿Cómo? Que yo a veces le doy comer A veces le doy comer Pero él quiere salir y sale Porque también es un campeón Señores Río Cuarto presente En esta fiesta Primero Río Cuarto El Imperio se la llevó Gracias a ustedes